Vale Me salgo del grupo y ahora me meto, ¿vale? Okey ¡Holi, wey chiquillo! Hoy toca super chupi stream ¡Si! Así que nada, eso toca esperar un poquito Pero hay que darle ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Hola, Javi. Sí, sí. Se viene uno bueno. Chiquillos, a medida que vayan entrando voy mandando el enlace de PowerMultiTree. Para que lo vean todo. Gracias. 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 Estoy poniendo unas cosillas todavía. Aún no estamos listos. Hola Nitro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, bueno. Eso, bien y tú. Ja, ja, ja. Pues de momento está el Javi y ahora entrará el Astu que vamos a hacer los tres el... El Chupiestri. Y falta una persona más que todavía no sabemos si llega o no llega. En teoría somos cuatro. Pero hay una persona que no contesta, o sea que vamos a mirar a ver. Ya estamos por aquí, venga. A ver. Le damos, ¿no? La primera. Le damos, le damos. Dos botellas solo, dice. Cabrón, son de las grandes. Este momento tiene 700 mililitros. Con mis cartas necesitarás cuatro más. Pues seguramente. Yo tengo una y media porque yo creo que con media ya. Ángel, es que hoy va a ser complicado tío. Hoy va a ser un poco complicado porque estamos el cupo de cuatro lleno. Pero mañana seguramente podamos, ¿vale? Chavales, tenemos aquí nuestra copita. ¿Cuántas veces llenaré esta copita hoy tío? Mamma mia. Nos vamos a ir poniendo ya esto. Ahí vamos. Y esto lo vamos a agrandar. Ah, y tengo que poner un contador. Se me ha olvidado. Un contador de chupitos. Es verdad, es verdad. Hostia. A ver cómo lo pongo. No me pongo eso, eh. Sí, 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 sí. A ver. Pon la guerra. Espérate, espérate. Chupitos. Voy a poner mi contador de chupitos. A ver. Aquí, aquí. Este, este. Ah no, pero este no es PNG. Ojo que ya... Espérate. Que esto va demasiado rápido. Ni todo tiempo. Que sí, que sí, que sí. Lo hago rápido. Lo hago rápido. Vale. Ahí va. Chicos, primera partida, eh. Primera partida. Vamos a ver. Bueno, ¿nos tenemos que tomar uno? Pues por cada cuelgue. ¿Pero lo hacemos al final de la partida o lo hacemos justamente cuando nos cuelguen? Hombre, lo malo de cuando nos cuelguen es que... Puede salir un poco mal la partida, eh. Mierda, vaya mierda de imagen he cogido, tío. Esto no es PNG ni es nada. Me cago en la mar. Chavales. Problemas en el directo, problemas. Sí, sí. Ya veo. Problemas. ¿Cuál he cogido, tío? Esta. Yo creo que es esta. Venga, va. Hostia, que empieza ya. Que no me da tiempo. Que no me da. Corre, corre. Ay, mi madre. Chiquillo, le voy pasando el enlace para el multi. Ay. Tío, voy a quitar esto. Luego lo pongo. Al final de esta partida lo pongo bien. ¡Escadi, te he estado llamando! Te he estado llamando y no me lo has cogido. Madre mía. Que te quieres escabullir. Bueno. ¿Entras en la siguiente o qué? Que estaban llamando y no lo oías. Me cago en la mano. Entramos en la siguiente entonces, ¿no? En la siguiente que... En la siguiente que... En la siguiente partida. Terminamos esta y... Y entra Scadi. Ah, vale, vale. Sí, seguramente las tú también. Y a ver si puedo... Vale. Y a ver si puedo poner la cámara de ella, aunque sea. No, 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 no. 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 El Moonsky me ha mencionado en su historia. Qué... Qué crack. Pero mira, nos tenemos que organizar mejor para la próxima, ¿eh? Porque si no, nosotros terminamos antes que yo. Ya ves. Ya nos saca ventaja Scadi, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. Y el Astur ni te digo que todavía está yendo a comprar. Eh... Madre mía. Voy a jugar Super Trayhard, ¿eh? O sea... A que no me cuelguen. Porque mínimo mínimo hasta cuatro horas. ¡Uh! ¡Uh! No me da la botella. ¡Hombre! Yo es que he comprado dos. Es que viene. No, por favor. ¿Quién es? No sé, pero voy a jugar super cagado, ¿eh? Porque no quiero llevarme ya disgustos de primera hora. Está muy grande mi cámara, ¿no? Chavales, si me vais muy grande, decírmelo. O me achico un poco. ¡Hombre prima! Madre mía, llegas en el directo... En el peor que podías haber llegado. Oju, oju. Chupi stream. Chupi stream. Bueno, bueno. Por ahora parece que el asesino está un poco en la B, ¿eh? ¿No lo has visto todavía? Eh... No, pero si no me equivoco escucho una motosierra, ¿no? Sí. Creo que es el buba, ¿eh? Creo que es Billy, ¿eh? Madre mía. Cada uno a uno. Algo leí ya. Por eso te has metido, ¿no, prima? Al que viene. Sí, el buba. ¿O no? Vale. No sé. Me he quedado en pesca. Yo ya te digo, voy a jugar súper cagado, ¿eh? O sea... No me la voy a jugar nada. Mira, ese ya lleva un chupito. Mira, ese ya lleva un chupito. Jajaja. Vámonos. ¿Quién vas tú o yo? Yo voy, yo voy. Pero... ¡Ay! ¿Qué está por ahí, tío? No, no. Eh... Estoy yendo de puntillitas a sacarle, ¿eh? No es coña. Ve tú, ve tú, ve tú. ¡Lo tengo yo! ¡Lo tengo yo! ¡Ojo! Se vi en otro cuelgue. ¡Ay, ay, ay! Que no, que no, que no. ¡Eh! ¡No! ¡No! Me va a pillar a mí también que estoy al lado, cabrón. Chicos, se viene el primero, ¿eh? Se viene el primero, tío. Si te trae al sótano, tengo de frente. No es que haces, gilipollas. Pues creo que sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Viene, viene al sótano, viene al sótano. No, no tengo ya el de frente. Hostia, no ha colado. A la mierda. A la mierda. Chicos, el primero. Mira, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a hacer todos después de... O sea, cuando termine la partida, es cuando voy a... Voy a beberme todos. Claro. ¿Qué es eso? Hola, Katari. Eh, ahora mismo somos dos, Iván, pero... Seguramente entre... Bueno, ahora va a entrar Skadi. No, está el cupo lleno. Y después va a entrar Aratu. Sí. 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 Si te cuelgan el sótano vale doble. Sí, hombre. Sí, hombre. Está mirando en todas las taquillas, tío. Oye, no me lo puedo creer. Pero está abajo todavía. Bueno, esto es bueno para mí porque... ¿Sí? Esto es bueno porque si llego al Struggle, es un cuelgue menos. Así que nice. Voy, 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 voy a partir. Viene. 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 Vamos, vamos. Va, tengo DS, tengo DS. Me puedo ir. Me puedo ir. Ay, no, 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 no. Vale. Venga. Primero. Eh, valkill primero. Un boba campero no me lo esperaba. Un boba encima en el sótano, ¿sabes? Que eso es doble campeo. Sabes que me vas a tener que sacar, ¿verdad? Cúrame, please. Que llevas el segundo. Eh... No me voy a llevar el segundo. Te voy a sacar sin llevarme el segundo. Uf. Quiero verlo. Mira, he conseguido que mi cámara se me vea menos blanco. O sea, ya no parezco tan Casper como antes, eh. Que viene. Que viene otra vez. Eh, viene a por mí, tío. Viene a por mí, tío. No me lo puedo creer. Escúchame. Super safe. Parte, parte, parte. Chicos, voy a jugar... Eh... Super cagado, eh. Sí, hombre. Pero, ¿cuánto le dura el boba a lo de...? Ay, por favor. Cuentin, sácame. Se va, se va, se va. Se me viene el segundo, se me viene el segundo. Vete por ahí, hombre. Se me viene el segundo. Vamos. No, no, no. Estoy en palé. Yo estoy en palé. Estará viendo tu directo y dirá que bebas. No, porque me ha dejado. Oye. Escúchame. Hostias. Eh, viene para acá otra vez. Si nos hacen un mori, dos, ¿no? No, vuelve. No, 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 no. Déjate, déjate. No pongas más normas porque un cuelgue, un chupito. No pongas más, por favor. Ahí te coge, tío. O sea que si nos cuelgue y es mori. Debería haberme puesto la interna. Pues si es mori directamente... Hombre, estaría con un cuelgue previo. Solamente sería un chupito al final de la partida. Pues tú llevas dos ya, eh. Lo sé. Se está viniendo. No, no. A ver, ¿por dónde sale? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Me ha fallado. No puede ser. Yo voto por muerte, dos chupitos y mori tres. ¿Qué dices? Ya, ya nos están liando. Ya se me está liando a mí, tío. Hombre, ¿tú te has liberado un cuelgue más? Si no jodas, pero... ¿A qué precio? Al precio de morir y dejarnos con uno menos. No tiene. Vale, voy a reparar con este. Vale, pues tú dos y yo uno por ahora, eh. Me da un puto asco que pase eso. A ver, Skadi, ¿tú conoces mejor lo que hemos comprado? Porque hemos comprado la misma botella. Si tú dices eso es porque a lo mejor tampoco está tan fuerte, ¿no? Vamos a ver. Pero yo tengo un poco de miedo, eh. Tengo un poco de miedo. Porque llevo sin bebé desde que Franco usó la mili más o menos. Venga, Bubba. Que te hacemos el motorcito. Claro, no estás fuerte. Ah, bueno, bueno. Yo es que voy a probarlo, ¿vale? Y ya depende de cómo yo lo note, ya variamos un poco las normas. Pero mira, no empieces a variar normas que yo no tengo la misma botella que ustedes seguramente, eh. No me jodas. ¿Que no tienes qué? Que yo no tengo la misma botella que ustedes, creo. O sea, que no jodas. Ya. Yo he pillado lo que me ha dicho Skadi. Un licor de Avellana. Así que vamos a ver. Vente conmigo, Bubba. Encima que te ofrezco la persecución. Hay que ver. Si estuvieras viendo el directo. A ver. Vale, han abierto puertas. Yo me podría largar. Adiós. Chicos, ¿qué hacemos? Vamos a por él o... O me voy. Madre mía. No, no hagas eso. No hagas eso. No hagas eso. La hemos liado. La hemos liado. Me voy por la otra puerta, eh. Me voy por la otra puerta. Hola, las seis personitas que están por aquí. ¡Ojo! A ver. Eh... La otra puerta, ¿dónde estaba? ¡Hostia! ¡Que la ha colgado! Chicos, eh... No sé qué hacer. A ver, en una partida normal lo sacaría. Vale, Javi, no te preocupes. Ah, el que viene por mí. Pues ya está. A la mierda. Pero es que juega normal. No me seas tramposo. ¡Ah! Criene. Eh, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da. Me da, me da, me da. ¿Y tanto? ¡Uy! No. No me da, no me da, no me da. No me da. ¡Ay! Vale, una sí me da. Eh... No sé si la había escuchado, pero acaba de venir mi... Mi... Mi madre y se ha llevado una botella, ¿vale? Así, por la cara. Como el que no quiere la cosa. ¡Ja, ja, ja! Chicos, estoy jodido, eh. Me va a matar el en-game. Eso también cuenta, eh. ¿Que cuenta también? Aquí cuenta todo. Si no, qué gracia tiene. Hombre, no. Yo creo que llego, eh. Chicos, ¿llego? No, no llego. Ahora creo que sí, eh. A lo mejor con el chungo sí llego, eh. A lo mejor con el chungo sí llego. Sí, sí. Sobra. Sobraísimo. ¡Ay! Qué suerte que tiene. A ver... Pues... Un cuelgue, un chupito en esta partida, eh. Sí. Ni tan mal. Me voy a curar. Si me deja curarme. No, no me va a dejar, no me va a dejar. Bubba, ¿me dejas curarme o qué hacemos? Sí, sí, me deja. Me deja, me deja curarme. ¡Vamos! Pues uno. Qué suerte tiene. Licor de Avellana. Pues vaya, eh. Eso lo beben las niñas de 10 años para ir... Pero vamos a ver... Picha... Te estoy diciendo que no bebo, cabrón. Me voy a meter algo que... Para mí... Es fuerte. Para ti no sé, pero para mí sí. Si te matan en game son 5, 6... ¡8! Y no me saco la pepita. Bueno, pues vamos, vamos con el primero, ¿no? Lo voy a hacer aquí porque si no... Twitch... Me lo va... Me lo va a banear o me va a censurar o lo que sea. Y tampoco es plan. Sí. Voto por lo mismo. ¿Cómo huele esto, tío? Verás. Vamos a terminar, vale. Ahí lo dejo. El primero. Come on, everybody. Let's go. Twitch, no me bane, por favor. Ni tan mal, eh. Ni tan mal. Uf, pero a mí se me viene el segundo. Hostias, eh. Me ha reventado. Ni tan mal, eh. Me está gustando, Skadi. Sí. Bueno, vamos a llamar a arte. A ver. Para la próxima, hace chupitos de batidos de proteínas pero cargados que a esos estás acostumbrado. ¿Qué hablas? Qué cabrón, tío. Hola. A ver. Me mata la garganta, eh. Hostia. Vale. La cosa es cómo te pongo a tiner directo. O sea, ¿hay alguna forma? ¿A quién? ¿A quién? Recortar la forma de la cámara. Vamos a intentarlo. ¿Por qué te van a banear? Por beber agua. Ya ves. Esto es agüita. Esto va. Prima, es que tú estás muy avanzada, eh. Tú me parece a mí que vas ocho niveles por encima. ¡Belilla! ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a las ocho personas que tenemos por aquí. Agua bendita. El chat es todo vuestro. Venga, dale. Voy, voy. Tú, mírate el WhatsApp. Voy, voy. Todavía no estás conectada, ¿no, Skadi? Ok. A ver. ¿Cómo? Cojo yo la cámara. Vale, aquí. Eh... Si le doy a pantalla completa... No. ¡Ay, qué difícil es esto! Espérate, espérate. Chicos, va a ser un pequeño F esto, eh. Creo yo. Es que teníamos que haberlo configurado antes. Sí, sí, sí. Confirmado que teníamos que haberlo configurado antes. Vale, ahora lo suyo es recortarlo. Eso sí que va a estar complicado. ¡Mamma mío! ¿Sí? En... Pero, hijo mío. Eso es lo que te dije yo que hicieras por el mío. O le meto un filtro directamente de corte, lo que pasa es que eso va a ser un poco más complicado. A ver. A ver, de la izquierda... Pues nitro la vendrón. Vale, así. No. Eh, no. Así. No. Estoy probando. Estoy probando, eh. Ahí, ahí. Y... Ahí. Perfecto. Nice. Pues te voy a poner por aquí. Ahí. Pues ya estaría. Te invito. Mírate el WhatsApp, tú. Ahora. Eh... Sí. Vale, voy a intentar hacerlo con el tuyo. Es que ahí también. Y ya hacemos la gracia completa. O sea, no. Eh... Coño, siempre me lío, tío. De verdad, eh. Valky. Y ya hacemos la gracia completa. A ver. Hombre, claro. Lo que pasa es que no va a haber tanto espacio para tantas cámaras. Eh, eh, eh. ¿Estamos, no? Vamos, listo. Que tiene que farmar gente, estupendo. Ah, yo no sé qué misión tengo. A ver. Repara un generador más. Me quedan... O sea, tengo 11 de 12. Vale. Esto por aquí. Sí, ¿no? Ya del tirón. Hombre, no está tan malo, eh. Está bueno. Sí. Al final vamos a tener que meter más normas de esta de 2x1 o algo así. A ver. Ah, ya lo estoy liando. Nice. Que si lo voy a aguantar, mira. Yo lo preparo justo cuando termine la partida. Yo solo digo que tengo nada más una botella. Otra no me pego. Ahí lo dejo. Eh, a mí me ha pasado, eh. No se ha visto, pero me ha pasado. Madre mía. Solo un qué. A ver. La cámara de Valkyb va a estar un poco más complicada porque es más pequeña. Ah, sí, por supuesto, coño. Que yo en teoría no podría beber, eh. No. No puedes beber por qué. No. Eh, son datos que no voy a dar por aquí. Vale. Yo creo que así más o menos. Vale. Y de la derecha un poco más. Así. A ver. Lo que pasa es que se ha quedado... Se ha quedado bloqueada. La cámara. ¿Qué dices? Madre mía. Deja de meter mierda. ¿Cómo que estoy embarazada? Ay, Dios. Se te ha quedado bloqueada la cámara, tío. No puede ser. No puede ser. No a... A Valkyb. ¿La estás viendo? Se ha quedado ahí. Puede ser. A ver. Claro, pero es que si no la minimizo. Bueno, ya está. Lo quito, ya... Pongo la tuya y listo. Aparcado. Bueno. Vamos al lío. La primera tuya, la segunda mía. No sé, al final me van a entrar más ganas de beber, aunque no tenga por qué hacerlo. Está bueno, está bueno. Sí, sí. Bueno. Lo malo es que ustedes entre vosotras dos no me escucháis, ¿no? No. F. Mira, capullo. Pues sí. No te lo digo más. Que te mires el WhatsApp, cojones. Es que estas dos bandas es un poco complicadas. No. 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 ¿Seguro? Javi, que el mío tiene diez más, no me jodas. No metas más mierdas. Hablamos que uno por cuelgue. Que el tuyo tiene 10 grados más Si Cabeza cono Si Viene conmigo No, este me revienta No, este mapa no me lo conozco yo ¿Dónde está la ventana? Que no hay ventana A la mierda Se viene un chupito Que la botella de Valky tiene 10 grados más que la nuestra Es que yo sé de uno que me dijo Bosca Caramelo Y después pasó de mí ampliamente, ¿sabes? Entonces, pues A ver, yo te dije Bosca Caramelo, pero... No sé Es que es lo único que me conozco Tú me dijiste Vamos a comprar lo mismo Bosca Caramelo Y voy yo y lo compro de gilipolles y me pasas tú de mí Muy mal Sí, me está poniendo cositas alrededor Vela, justo después, cuando termine la partida Me bebo todos los chupitos seguidos O sea, por ahora llevo uno en esta partida Nada, es que este tío es demasiado, ¿eh? Este tío está rotísimo ¿Dónde está? Tiempo prestado Me voy, me voy, me voy Ya ves Yo llevo el de ese Debería tomarse el doble que yo por tener menos grado de alcohol, ¿eh? Lo digo Ahí lo dejo El doble dice ¿Qué va? Me ha fallado Lo sigo en el momento Cuanto más veo, más falleas Me ha fallado Que me lo veo en el momento Lo he pensado, Vela Pero vamos a ver si me bebo el segundo chupito en el momento Tengo que darle a la X muchas veces para forcejear y aparte bebérmelo Un poco complicado Pues sí, sí, un poco sí Me rompe la garganta, ¿eh? Ah, del tirón GG Eso es Está rico, ¿eh? ¡Hombre, esquido! ¿Qué pasa? Es como la versión masculina tuya, Skadi Esquido Sí, ¿eh? A ver ¿Dónde? ¡Uy! Voy para allá Con cuatro motores campeando ya, hay que ver, ¿eh? Que así es imposible Oye, ¿y por qué la descuelguen no se le resta un chupito? Pero sí, yo no tengo ese comando Madre mía, no entiendo por qué me ponen a mí el trolo Si yo no tengo ese comando Va y viene Yo sí lo tengo Tengo que añadir más sonidos Hostias Hostias, que viene para acá Me sigue Me sigue Nice Eh... Nada, F, ¿eh? Es que este tío Este tío es demasiado, tío Tu chat me sale en el directo de Javi No, no, no se puede No se puede, no se puede ¿Qué? Hola, M Bienvenido, tío Eh, que mi chat le salió en tu directo Nice ¿Cómo, cómo? No sé Eso es imposible Se han fusionado los directos, por lo que veo Que dice que mi chat le salía en el directo suyo Joder, la verdad que sí Al revés Que mi chat salía en tu directo Sí, claro que sea multi Si lo hice yo Hostia, tío Estoy recibiendo información de los dos bandos Y me estoy radiando un montón, ¿eh? Pero un montón Pero si yo no estoy hablando contigo Madre mía Ya te saco Oye, sácame, por favor Voy, que me estoy terminando Por favor Bien No, pero yo en esta partida muero del tirón, vale Que no Que te faltan los chupitos Ahí, ahí Uy, me cago en tus muelas ¿Vendrá por mí? No Pues espero que no sea por mí Eh ¿No valió mi trolo? Sí, sí valió Sí valió Sí se escuchó en el directo Val, que tengo a M en mi directo Te lo he quitado No me lo has quitado Sigue en el mío también Está en el multi Ah, que está en el multi Y tiene puesto el volumen de los dos Pues se va a volver loco No sé ¿Cuántos cuelgues lleváis? Uno Vale Yo el próximo ya El próximo F Tío Os va a campear a los dos, ¿no? Nada, yo Vine conmigo Pero yo estoy más F que nada Vaya Yo te saco Ay, que no hay ventana aquí Ah, sí, sí hay Dile que la curo El chungo Vámonos Sorry, chicos Uy Chicas Sigue conmigo, ¿no? ¿No? Adiós Pues me curo Llevas tres Ojito, ¿eh? Esto se va a vaciar rápido, creo yo Estoy en la mierda, tío Ok, vale ¡Ay! Vale Uy, no me dejo Uf Uf Bueno F Muertes, Valky No me manda Oye, pero eso no es un cuelgue Es una trampa La caja es un cuelgue o no es un cuelgue ¿Cómo lo contamos? Sí, ¿no? En teoría no es un cuelgue Uy Mierda Viene conmigo, tío Si los moris no cuentan Como cuelgue esto tampoco No, si quieres déjame morir Como quiera Es que viene detrás Ay, que por aquí no puedo Joder, no me lo trinca, tío Voy a intentar dar la vuelta No, no llego Ah, que la ha cambiado Sí ¿Qué coño? ¿Cómo la ha cambiado? No, no sé cómo ha hecho eso Ah, pues me ha hecho un favor, eh Porque me falla, tío ¿Dónde está? No sé, pero yo estoy en la mierda ya No What the fuck Es que me creía justo que iba a entrar Y yo iba a salir Ah, no lleva ninguno Ah, aquí pade No veo nada Llego, 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 llego Llego, llego, llego A la vez, a la vez ¿Cómo miro las cartas que tengo? En String Luz, M Anda Poban tres ¿Qué hago? A ver ¿Qué hago? A ver, los dos primeros cuentan como dos O sea, que vamos al lío Vamos a poner de mientras la cámara de Valky Sí ¿Qué dices? El elemento no cuenta como tres, ¿no? Sí, sí, cuenta A ver, el comando, el comando, ¿cómo era? El comando, cofres Entonces son cuatro en total, ¿no? Pero mira, escúchame Si habíamos quedado un bosque a Caramelo Y ustedes cambiaron al licor de Avellana Yo me cambio al licor de Mora Cámbiate, cámbiate ¿Va uno? Porque este me mata la garganta Y como que me las quito Se está bugando el... ¿Esto qué es, tío? ¿Qué se buggea? ¿El qué? La imagen del directo Tío, esto es por la mierda de String Luz Venga, va, dos Quiero mi trampilla ¿Estamos ready, eh? Tres ¡Come on! ¿Cuatro o tres? ¿Cómo que cuatro? ¿Seguro? ¿Cuatro? Madre mía Ah, tres ¿Cómo era la página, güey? String Luz Te la acabo de poner en... Aquí Estoy muerta O la encuentro ya o estoy muy muerta Trampillaca, trampillaca Sí, estoy en ello Vamos a por el cuarto, ¿no? ¿Qué cuarto? Porque me ha hecho memento ¿Y qué tiene que ver eso? Memento cuenta doble No te ha hecho memento Porque no tiene, ¿no? Lo que te hizo fue lo de pisar la trampa Sí, tiene Dime que está aquí, por Dios Pues sí, la verdad que sí Eh, nice Porque hay un nota aquí Ahí colgado Está la clodeta ahí Ah, que ha muerto en la caja, ¿no? Madre mía Bueno, pues cuatro, ¿eh? ¡Come on! Voy a buscar la otra botella Ya está Llevamos cinco en total, ¿eh? ¡Uy! ¡Atu! ¿Cómo está el tío? Mira Vale A ver Eh... Chupito PNG Que tengo que poner contador Llevo ya cinco Pero es que no hay ninguna imagen De un chupito PNG en Google No lo entiendo Vale Es que las dos que he descargado No me la... No son PNG ¿Tú no me habías regalado una caja El día que entré por primera vez a tu stream? No lo sé Veme De todas formas Si te la regalé La tienes que abrir No te sale automáticamente las cartas La tienes que abrir primero En stream loot Barra jaima la K1 ¿Las he encontrado? ¡Ay! ¡Liwi! A ver No sé qué imagen poner Pero es que esta Debería ser PNG Pero no sé por qué No me la detecta como PNG A ver Un segundo Por casualidad ¿Puedes poner dos? ¿Dos qué? ¿Dos contadores? Sería ya demasiado, ¿no? Yo es que no puedo ponerlo Y no voy a saber cuánto llevo No, que estoy hablando con Valky Es que... Vale, vale Que dice que ponga dos contadores Espérate Aquí Esta creo que sí es PNG, ¿eh? La que tú me has pasado Sí Tú siempre Joder, qué bonito Ya está puesto, ¿eh? Fueron dos en esta, ¿no? Lo cambié Lo que pasa es que creo que hay que actualizar Eh... Ah, pues entonces no sé Oye, ¿por qué no me sale la imagen? Si la he puesto justamente aquí Cago en la mano Ah, vale Que la tengo A... No ¿Ve cómo no me sale PNG? No lo entiendo Eh, Javi En esta yo tuve dos, ¿no? Eh... Creo que sí, Valky Creo que sí Venga, vamos a darle Tercera, ¿eh? Pues ahí voy No me faltan los dos míos No sé por qué no me sale Qué mal, qué mal, qué mal Ah, pues la quito Da igual Llevo cinco Ojo, ¿10 personas ya por aquí? No puede ser, ¿no? Si antes tenía 10 personas por aquí Bienvenidos a todos Sí Ahí va, mi dos míos Eh... Es verdad Sí Igual que tengo aquí abajo El contador de viewers Vale Pero, a ver Eh... Recuento de espectadores Claro, es que si pongo Recuento de espectadores, ¿no? Cuadro de chat Tampoco Objetivo Nada Yo qué sé Bueno, da igual Que ya está ¿Por qué no me veis Después de cada partida? Es lo que estoy haciendo yo, ¿va tú? Espérate Espérate Para invitarlas tú ya Es que yo tengo archivato Para decirme Cuando se conectan ustedes Eh... Creo que sí Lo que pasa es que lo va a hacer sin cámara Dice Echar una Venga, pues echamos una Uff, F Pues lástima Parece que no te voy a poder tirar una cartita Venga, M Te voy a dar un cofrecito Anda Ahí, ahí Soy afiliado ya en... En Streamloot Joder, me compro 25 cofres Brutal A ver Regalar M Gamer Gamer Dos Vale Ahí tienes una... O sea, uno M Ya te ha tenido que llegar Actualiza Eh... ¿Qué tengo que hacer? A mí me va a elevar que así os fiáis Tú tienes que poner cámara, Dattu Si no, no nos vamos a fiar Tranqui, tranqui A Dattu lo veo yo Ah, yo no puedo verla, ¿no? Ay, ¿por qué se te ha quitado la cámara a ti? Tú también Vamos a hacer la videollamada En mute Sí A ver Eh... What the fuck, tío Estoy... Ay, por favor ¡Ojito! El corazoncito por ahí Oye, de verdad Oye, oye, de verdad Esto no puede ser Si le he dado captura de ventana ¿Por qué no me sale la tuya ahora? ¿Quieres verme ciego, tontorrón? ¡Hombre, claro! Igual que ustedes me vayan a ver a mí Voy Haz tú, guapo ¿Eso qué es? Counter Vale Sí Sí Ah, nice A ver Counter Aquí Vale Sí 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 Vale Vale, cinco Start ¿Y ahora? Vale Vale, entonces se cuenta uno más, ¿no? Pero Pero ¿Eso lo puede poner cualquiera o solamente yo? Ah, entonces me pueden trolear Y poner ahí 50.000 Tío Vale Vale, vale, vale La cámara La cámara La cámara es lo que está ahora mismo F Es que le doy a captura de ventana Pero no me sale tu ventana Del Del Discord Es muy raro O sea, se ha bugueado Cayeron tres cartas Sí, las he visto Eran tres gifs, ¿no? Lo que es no me salta el sonidito No sé Hay algunas cartas que sí suenan Y otras que no Ok, Hatari Hasta luego Puede ser Pero Yo quiero ponerle sonido a todas Para enterarme de todo lo que tiran los Los viewers Ah, guay Pero Carta a carta, ¿no? Bueno, madre mía Te quiero echar Una Pero no me sale A lo mejor es que no la tienes, ¿eh? Esto es Bueno Llevamos cinco, ¿eh? Llevamos cinco Sí, ¿no? Un poquito No, es que está bueno Pero en realidad Sube A la larga Tengo el primer totem iluminado Nice Eh, la yokai Mejor no lo tumbo, ¿eh? Ya se viene un cuelgue Bueno Ya ves ¿Quién es? ¿Valky? La yoki Vale Split it ¡Uh! ¡Que me deje! Madre mía ¡Ay! Nice Yokai, no me cuelgues, por favor En el sótano, ¿no? Es que Los killers últimamente Están como Tuneleros, ¿eh? En el sótano, ¿no? O sea, les da igual Les da igual Venga, Valky, uno Uno más ¿Cuántos llevas tú? Con este cuelgue cinco Hostia, llevas Hay que venir para acá Lleva No, lleva cinco ¡Ay! Es que no se puede, tío Hay algunos loops Que es imposible Por donde te viene el killer Vale Que viene No llego al shack Llego, 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 llego ¡Pero si le he dado al chungo! ¡Le he dado al chungo! De verdad Cinco con este, dije Me acaban de colgar O sea que cinco Pues yo ya llevo seis Nice A ver, a ver si sale ¿Tienes a alguien cerca? ¡Eh! Sale cinco Otro más, otro más ¿Qué ha pasado? No se ha puesto, ¿eh? ¡Viene a por mí! Cogeme, cogeme Sí, llevo DS Llevo DS Uy No pasa nada Llevo DS, llevo DS Maraquita, te has caído ¡Pero cogeme! ¡Ay! ¡Que no me coge! ¡Hija de puta! Me voy al palé A ver si podéis venir Ven, ven, ven aquí Yo te... Ven hacia mí, ven hacia mí Yo te levanto Aquí The most wanted Un chupito Oye, ¿se ve mi cámara muy grande? ¿Me la achico un poco? ¿O está bien así? Pero bueno ¿Te quieres achicar cosas? ¿En serio? Sí, porque es que la tengo demasiado grande La cámara ¡Ay! Se viene, se viene Javi, quédatela Sí, hombre Camilla me ha colgado A ti, ¿no? ¿Cómo que a mí no? ¿Cómo que a mí no? Te revisto, eh Javi ¡Ay! Déjame Déjame A tú, métete Que te llevamos ya dos partidas de adelanto Ahora, ¿por qué no se ve la cámara de ella? Pues, porque F Sin la G, sin la G ¡No! ¡Sei! ¿Va el Ki-2? Sí Joder, qué pesadilla ¡Qué pesadilla! Vete un poco a chorrala por ahí Bien 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 Estamos, estamos Quítate el totem encendido No Bueno, va a ser Sí, lo voy a quitar No Para que os cuelgue Sí, para que os cuelgue Hijo de puta Ojalá te cuelgue, tío Para que os cuelgue, para que os cuelgue Bellacoso ¡Joli! Entra ¡Ah! Entra, grupo ¡Corre! Vamos Que te digo media, hostia F F F F Cuarto ya ¡Pfff! Claro Bueno Bueno, yo llevo seis Voy para allá ¡Ay! ¡Qué me dejes! ¡Hombre! ¡Centrales y la asturiana! ¡Mariquita, cógelo! Haz tú bájate el micro por la raza ¡Cógelo! Vale, perfecto Javi ¿Ahora mismo no? ¿Cómo que ahora mismo no? ¡Ay, que te reviento, eh! ¡Que voy a por el séptimo! ¡Cógelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me dejes! ¿Por qué? ¿Por qué? Haz tú, te saludan por mi chat Crystal Love Sí, tres chupitos en esta Haz tú, te oigo muy malo Yo llevo cinco Que te oigo fatal ¡Ojo! Yo lo quiero todo Muchas gracias por ese pedazo de follow, Francisco Bienvenido, espero que disfrutes, tío Muchas, muchas gracias Pues nada Se vienen tres ¡Ay, mierda! Muy bien, pero súbete el micro que no se te oye Que te subas el micro, Astus Que no te escucho ni yo No, es que no se te oye ¡Ay, que viene! Pues nada, oye ¿Van tres? Sí Van tres No llego La tengo yo, eh ¡Uf! ¡Uf! No, no, uf ¿Por qué puedo editar la página del multi-stream? No lo sé ¡Ay, por Dios! Pero mira, te veo de lado Estoy muerto Estoy muerto, eh Estoy muerto Pero cuántos grados tiene el mojito Estoy muerto La hierba depende de cuál, ¿no? ¡A tu borrachillo! Le dicen por aquí Es mi segundo Con este llevo... Siete Sí Madre mía Hola, ¿me puedes sacar por favor? Te lo pido con todo mi alma Yo lo que quiero verte derecho Que te veo con Bao Me da pereza Ahí, ahí A mí me la tapa ¿Cómo fue eso? Chicos, ¿por qué no nos ponemos todos en Discord? Es que si no es un putísimo lío, eh Pero que yo no puedo usar el Discord, pesado Que no me deja Métete, como sea En el móvil Que no puedo Que no puedo en el móvil Sí Bien Bien, bien Yo tengo audacia al máximo, casi El móvil se le peta Joder ¿Eh? Sí, claro Anda, que no lo he intentado yo a veces para jugar el DVD Sí Estamos los tres en Play ¿No habría alguna forma? Debo de ponerte en nuestro grupo Ni de coña, ¿no? No Sin Play, no Joder Bueno, lo que puedes hacer Tienes PC Puedes poner el uso a distancia O no sé ¿Cómo puedes poner el uso a distancia sin tener Play? Cierto Madre mía Que sí tiene Play Sí tiene ¿Ah, entonces? Claro, pero si se pone en el grupo de la Play Ella no escucha el juego Porque juega en ordenador Coño, doble casco de toda la vida Doble casco, pues sí, no sé Que asco más rico Ya ves Pero mira No, no vengas para acá 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 ¿Me aguantas jugo a la borrachera? ¿Eh? ¿Eh? Vamos a ver, nos curamos Pero que estas haciendo Te voy a matar, tercer cuerde Se viene el 8 Al que este herido Te veo de lado a lado ¿Qué? Y lo que te gusta es de aguantar la tonta Ah no Vale, tengo aquí Palecito Obviamente que remedio Dicen por aquí Oye Francisco, me has dado foro Pero no me has dicho nada por el chat ¿Qué está pasando? Tu chat no te quiere Boquero te ha abandonado Ya lo quiero yo A parte del chat Conmigo retinamos suficiente Vale, pues el Gris se va a la puta Ahí está Hasta luego, Mosguante Entonces que Nacho, que me cuelgue ¿Eh? Uff Voy a jugar en Vamos, de forma más rata Igual que yo estoy jugando Y aún así me lo estoy bebiendo No, no, pero yo soy un rata Pero cuando quiero A mí siempre me cuelgan por ir a ayudar A mí siempre me cuelgan por cojo Pues yo me voy a dedicar a quitar totem Ya ustedes reparáis ¿Cuántos chupis llevamos? Pues llevamos 5 Y cuando termine esta partida Tengo que beberme Que beberme uno más Que con esto yo ya me he bebido Dos sin jugar, ¿eh? Que lo puedes ir por aquí Sí ¿Uno más? Es verdad, es verdad Dos más, dos más Sí, hombre Sí, hombre Si yo son 3 Tú dos La próxima me invitáis a mí Que lo de jugar y beber me encanta Pues ya está Está súper invitado, vaya Mientras que sea mayor de edad El próximo chupi Va a ser cuando yo llegue a los 100 Aparte, mira Aparte no se alegra la vista ¿Por qué? No, conmigo no ¿Eh? ¿Cómo que por qué? ¿Qué? ¿Por qué no os alegra la vista? A mí me la alegraría Si la veo mientras bebe Me alegra la vista Pero... ¿Es amigo tuya o amiga tuya? Amiga mía Ajá Entonces sí es posible Que nos alegre la vista A mí sí A mí sí A ti no sé Pero ¿de qué son los chupis? ¿Los tienes en mi canal de... O sea, en mi... De esto de Instagram Mi perfil de Instagram No lo puedo decir por aquí Vaya a ser que me lo peten Pero si ya os puedo hacer un chupis Sí, es agüita Agüita con un poquito de avellana Por encima, así Rociada Bueno Pues cuando quieran volverlo a hacer Niki Yo te aviso Por mí no hay problema Ya sabes que me encanta Cuando yo llegue a los 100 Hago uno ¡Ojo! Las declaraciones, ¿eh? Pues yo que vosotros... Hostia, muchas gracias por el follow, Niki Dejaba follow ahí en donde Valky Todos a la vez ya Y mañana otro No, por favor ¿Cómo no? Mañana no, tampoco te pases Uh, ha fallado Por lopear un tiro Que ya me ha dejado tocar el... El de caramelo, tío Yo es que asco, de verdad Javi, no te hago más caso ¡Eh! ¡Me cago en la mar! Que no... Que no me haces más caso ¿Por qué? ¿Quieres uno el finder? ¡Uy! Yo llevo... Yo llevo siete... Sí, siete Se viene Chupy String el finder Y este, es el octavo No te creces que tú tienes un poco cara de borracha De Javi, aguantas bien, ¿eh? ¿Me estáis oyendo? ¿Cómo, cómo? Que yo tengo cara de... ¡Me cago en la mar! ¡Me cago en la mar! No puedo hablar y jugar a la vez, tío Chiquillos, me están oyendo Va, perfecto A mí también contigo Pero ¿cuántos grados tiene? ¿Cuántos tiene? Veinte Es agua ¿Cómo va a tener alcohol? Es agua Se viene, se viene ¿Qué se viene? Se viene Chupy String el finder ¿El finder? Sí Hostia, que soy el último ¿Y yo por qué no he buscado? Ay, por favor Es que no estoy atento Ya está borracho A ver, Aniki Ya sabes, compra bebidas ¿Cuántos grados de agua tiene? Tiene veinte Veinte grados de agua Sí, soy un maricón cete Pero bueno, lo que le voy a hacer Oye, ¿dónde está la rampillada? Está buscando ella, ¿no? Yo los dos primeros me los pego Con treinta, ¿eh? ¿Qué costes? ¿Queréis hacer lo de whisky el fin de semana? La ha cerrado Tú me quieres matar Pues si me cuelga Son tres Si no me cuelga son dos Así que voy a esconderme A los zorros callados Si consigo el bosca negro Todo lo que quieran Pero si no lo consigo Chungo, ¿eh? Yo una vez empiezo Tú sabes que yo me apunto a todo Ojo, ¿eh? Se viene arriba Nicky, ¿eh? Por qué en casa Javi ¡Vamooos! Es broma, broma Déjame, déjame, déjame ¡Déjame! ¡No me cuelgues! ¡No me cuelgues! ¡Que son tres ya! ¡Cuelgue! Pues como yo Pues ya está Pues tres más ¡Qué pesada eres! Con esas... Madre mía Pues... Madre mía Yo he perdido la partida Sin jugar Parco tonto Vale, pues a ver Javi, cógelo ¿El qué? Sí, voy Uh, me lo he cargado demasiado, ¿eh? ¿Qué has hecho? Yo nada No he tocado el móvil ¿Qué has hecho tú? Yo no he hecho nada Y yo le he ido a meter a él Mira, Aspa Una vez que me meto la llamada Has pausado el vídeo Que yo no he tocado nada Madre mía No, madre mía No, que yo no había tocado nada Ahora, ahora Dos Voy Pues es que así no leo a la otra Dos, ¿qué? Tres Oye, la madre que me parió Sí, sí, pero voy por el segundo ¿Qué hacéis? Vale, nice Dos Yo me he tomado tres ya, ¿eh? Que me he visto Niki ¿Quieres un cuarto? Así te fías Eh, no, por favor El cuarto va a venir en breve Tú lo sabes Sí Sí, ya lo sé A ver Vamos todos Aquí me tapo el chat Espérate ¿Dónde me pongo? Vale Espérate Vamos a calmarnos un poquito ¿Vale? A mí enseguida me empieza a subir la ropa Espero que me pongáis cachondos, ¿eh? A ver si se puede ver por aquí Ay, no, que está aquí la cámara Ahí están los dos Ahí están los dos Bueno Y el tercero Ah, bueno, sí, ya estoy Come on Eli, Eli, let's go Para todos ustedes Me tengo que dejar la cola al lado Si no me quemo la garganta Qué asco Bajar Eh, Astu, sí Está aquí con nosotros Bueno, está hablando con nosotros Pero ahora se une Espérate ¿Quién? ¿What? ¿Quién dice? Tú, tú Que es que Astu, que estoy hablando Con el Cali por otro Por Discord Entonces posteo a dos bandas Ah, ok Me estás dando un crinque Oye, espérate Que tengo los datos puestos Un segundo Que tenía los datos puestos Ahora Nicky, pues sí Si quieres te meto hasta para el grupo Así hablo de beber El fin de semana Claro que sí Métete aquí en el grupo, hombre Ay Pregúntale si está en la Play Que yo no puedo ver en directo ahora Eh, Nick, ¿estás en la Play? ¿Es en cámara o...? O el directo Y no puedo Dice que si no se pausa El video Tendría que haberlo quitado Madre mía, qué cara Que miedo me da ahí Espérate Que no sé ni dónde pone esto Pues lo pongo Lo apoyo en la botella Que algo está No vale Espérate A ver Puntos del canal No, pelotazos no Ya son boqueroncitos, ¿vale? Boqueroncitos gracias a Skadi Ahí está Ahora sí Yo te he dejado lo de sugerir Estoy... Ojo, está en la Play, eh Ah, voy Pero si le tengo que dar yo Madre mía Le doy yo, le doy yo Bueno, lo pones tú ¿Cómo le vas a dar tú? Si soy yo la dueña del grupo No, son siete Oh, espérate Cinco, seis, siete ¿Qué dices? Te tienes que tomar tres Ya está borracho Entonces me falta uno, ¿no? Que asombo dos Sí Es verdad A ver, me tomo uno contigo Hostia, estoy a dos cámaras, tío Estoy a la cámara del móvil Y a la cámara... Madre mía Me siento aquí un... A esta cámara se lo mira cuando lo vamos Demasiada belleza para tus ojos No puedes más Ay Chicos Pero es que... El putz va a actuar a cubatas, tío No, chupito Prácticamente es un chupito, ¿no? Igual me pasa una gotina Pero es... No sé La botella ha bajado ¿Qué dices o no? La botella va bajando, eh Yo lo que sé es que me estoy meando Hasta ahora Qué rico, ¿no? Sí ¿Qué quieres? No, gracias Con esto tengo suficiente Mira que lo son para allí Sí, es verdad Pero ha sido... Vale, ¿8? Pero entonces me falta uno por beberme, ¿no? Yo me bebí cuatro sin jugar ya, eh Yo me he tomado dos ahora Vale Hostia Vale, pues 8 Pues venga, uno más GG Te quité Te quité ¿Por qué no me avisáis, cabrones? Ya está Ya está Llevamos 8, eh Bueno Estamos en paz, ¿no? Espérate Voy a quitar la botella de aquí Bueno, Serpentina Saba igual Es mucho jugársela, ¿no? Sí, sí Pero eso es mejor después De la borracha Cuando estemos todos ciegos Que les loopeamos mejor Te imaginas que vamos a jugar Todos ciegos en un momento, eh En un ratillo Cuando menos nos lo esperemos Vamos a jugar todos ciegos Los cuatro Eh, sí Pero lo malo es que la botella Se va a acabar pronto Bueno, empiezo a tirar de cervezas Me da igual Eh, tenemos que hacer algo Para poder escucharnos los cuatro Porque es que si no Me va a explotar el cráneo Te lo juro Bueno, mira, los cinco Nicky, pues sí Espérate Es que voy a intentarlo por última vez ¿Qué tal, amor mío? Bien Aquí andamios Hombre Cualquier momento es bueno para ella Y tú lo sabes Yo soy Nicky, buny Viva, bugs, buny Pues mira Vivís cerquita O sea que ¿Quién? Vosotros dos No está pegado al media ¿De dónde es ella? Ah, pues yo de Málaga GG Cerquita, ¿no? A ver Actu, métete en Discord Por favor Eh, lo he cerrado Pero Entonces tengo que estar yo A dos bandas también Piazo cabrón Me imagino a los que ir flipando Con vosotros Tú, me ha amargado a mí Chica, por Dios Yo voy a hacer el Moonwalk Yo voy a hacer el Moonwalk Sin saber hacerlo Nicky, coge a Algo de beber Y métete en videollamada Solo por vicio Ojo, eh Dale, dale Yo Yo te meto en videollamada Solo por vicio Dale Venga, métela Métela ¿El qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Pero si tú estás guapa Uff Qué rico No, no Así, así Espérate Espérate un momento Espérate un momento Que me estoy rayando un montón Oliwi 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 Sí, sí Te conozco Te sobra Por eso digo Oye, tengo poquísimo guante Nos ha muteado el Javi Qué hijo de puta ¿A quién? ¿Por qué? Igual es que está haciendo algo En alguna configuración O lo que sea Por eso tal Javi, guarro ¿Por qué no has muteado? Sí, sí O sea, ha muteado él Guarro, ¿te has muteado? Eh, sí Pero es que No puedo Espérate Voy a Te he muteado Que no puedo Es que Ya está borracho Pero ¿Por qué no llamas a la chica? ¿Por qué no llama a la chica Por llamar de WhatsApp? No, pero si no No me refiero a ti, Niki Pero tú estás mejor A mí no me mutees, eh Que te reviento Te reviento la alma Te reviento la alma Eso Así me gusta Ya, ya estoy Al lío Voy todo a doblar Por el pasillo, eh A mí no me pilla Muy mal Muy mal Eh, motores bloqueados GG Arponero, eh Ah, nice Vale Hombre, irra ¿Qué pasa, mi niño? ¿Cómo estás? I'm back in Barcelona Joder, cabrón Me podría haber avisado Pa' vernos Ojo, ojo, ojo Me fui a comer un cachopis Pa' aquí está modándole, tío A full Tenía hambre Vine pa' acá Ojo ¿Por qué me ha visto, tío? Porque es un guapo Arponero, por favor Arponero, por favor Eh, tienes que saltar Si no, no me vas a pillar Eso es No llegas Javi, tío, lupeo Ay, que me palé Que lo oigo muy cerca Ay, de verdad El primer chupito De la partida Me cago en la mano Muy bien Y yo, no veas Cómo ha mejorado el stream ¿Has visto, irra? Poquito a poco Vamos a ir creciendo Ya, lo próximo Es un micro Y una cámara nueva Uf, que viene a por mí Pregunta del millón Porque la cámara Creo que Demasiado antigua ¿Los tres tenemos La pared en verde O es cosa mía? Como que sí, ¿no? Yo tengo la pared en verde Por el croma No por otra cosa Sí, los tres Tenemos la pared verde Yo la tengo verde De verde Sí, sí, verde, verde Hermana, por favor Tenemos un chat Aquí en Twitch Para comentar No me escribas ¡Ojo! Se viene mi chupito Se viene mi chupito No, no quiero No quiero Que me deje Que me deje ¡Ay! Que me vino Por el otro lado Y te ríes Hijoputa Muchas gracias Muchas gracias por esa Suscripción Te quiero un huevo Cabrón Muchas, muchas gracias Tío ¡Hostia, cuánto amor! Ese es mi niño Ese es mi niño Tío Muchas gracias A ver si vuelves A los streaming otra vez Tío Comer el huevo De trasparante Malaga, mía Joder, qué ilusión me ha hecho Tío, muchas gracias Tío, de verdad Hola ¿Me sacan? Nada, la próxima vez que te baje O yo suba Nos vemos sin falta Tío, de verdad Yo vuelvo a estar Ojo, pues esta semana Tío Esta semana nos vemos Estoy menos pendiente La partida Yo solo sé que llevo un chupito En esta partida Que me cures Y te calles, coño Mala gente Te curamos Que ahora viene Ay, qué asco Bueno Te cubro, te cubro No viene a por mí Nice No me digas Uy Te la has encontrado de frente Tío Escadita has caído Ay, qué mamón Eh, ¿cuándo te ves, chupito? Después de cada partida Hermanita mía Bueno, pues yo llevo 8 Y con este 9 Me la ha clavado Pues te farmeo Yo llevo 1 en esta Oye, estoy en el shack Dame ya ¿Qué haces? Te farmeo, dice Qué puerco No, 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 por favor Yo me voy, me voy Me voy, me voy Él te quiere farmear Con tal de que te veas un chupito No me gana el shack No, no me ha dejado Voy para allá Voy para el shack Me cago en la madre que te parís ¿En serio? Mira, estoy en la de aquí Estoy en la de aquí A la esquina No, tío, segundo De verdad Pues ya no estoy Tío Javi borracho No vea, de verdad Te están dejando Que ya voy a 9 Te están dejando Dile la verdad No, llevo 10 Te están dejando Chicos, de verdad No puede ser ¿Te descuérgame o quieres otro chupito? Eh, no, sí Descuérgame, descuérgame Quiero otro chupito, por favor Quiero otro ¿No la descuérgame tú? Voy para allí, sí, sí, sí ¿Viene Scadi? Bueno No, no viene Scadi Ojo No, no puede ser Que no tengo de ese Ojo al farm Hostia, que me ha visto Querí que no, pero sí Querí que no, pero sí Me vio Me vio Ojo Que me deje La madre que me parió Lanzar, Miles, cabrones No, tío Me estoy poniendo muy nervioso ya, eh Y la risa floja está empezando Así que yo no sé dónde vamos a acabar, eh A la, a la botas ¡Uy, no! Eh... ¿Te curo? Cúrame, culona Sí, por favor Pero bueno, unos respetos, eh Vamos a ver Si tu personaje es culona ¿Qué le hago? Mira, 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 por favor Respeta que te cago en la boca ¿Qué es eso? ¿Tú estás viendo que sí eso? Vamos, vamos Ah, tú Llevo 10, tío Llevo 10 Ah, nice Bueno, pues tú llevas una partida menos Más bueno, vamos igualado A él, a él, a él A él, a él, a mí no A él Por apuntar te va a dar la tonta Aguántale, por favor Aguántale Que no puedo Espero morir de un vuelve Me voy de aquí Hostia Venga, sí, te curo Es que iba a buscar al Azu Porque me creía que estaba tumbado ¿Me tanquean? Madre mía No, vale, nice Nueve personitas por aquí Bienvenidos a todos los que estemos por aquí El chat es todo vuestro para saludar Para presentaros Y para todo lo que queráis Siempre mayor de 18 años aquí Sí, en este al menos sí, por favor Los que sean menores, hasta luego Pero con todo el cariño Que no venga, que no venga Iguazu Sí, sí, totalmente A ver Aquí por lo menos yo creo que me saco la pepita, por lo menos Sí, me la he clavado Me la he clavado Sácame de my bro ¿Te curo, culona? Cúrame Yo te dejo que me haga lo que quieras Venga ¡Oh, ojo! Es que ahí tiene una llave morada, ¿eh? Me la acaba de comunicar por el pinganillo interno ¡Ojo a la jugada! ¿Cuántos hay que reparar? Uno, ¿no? Sí, uno de los huevos Hay que reparar todos Sí, todos menos uno ¿Todos? Venga, pues este, este Vamos al lío Ah, es verdad ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, por favor No, no, mira Vamos al chat Vamos al chat Que está en media Venga, va Yo hago lo que tú quieras, culona Con ese culo te llevo a la luna ¿Has visto? Bueno, estaba a media Nice Pero es que lo ha bajado ¡Oli! A las cinco personitas que están por aquí Ya saben que puedes dejar comentarios Y des mucho por culo, por favor Casi me horre un rato Eh, Valky, lo primero es lo primero Un totem de mierda, ¿en serio? Hay que hacer puntos como sea ¡Hombre! ¡Holi, Miki, Kiki! Mi niña hermosa, ¿qué tal? Estamos, estamos, estamos Amor mío de mi vida ¿La Niki sigue por aquí o se ha pirado? Estaba poniéndose guapa Vamos a sacarle Para una, para una videollamada, ¿no? Yes Se viene súper videollamada ¡Qué bien, bonito! ¡Ay! ¿Qué está ahí? Chupitazo, me cago en la más Lo he visto Hola, Adri, corazón, ¿qué tal? ¡Ay! ¡Banana! Os digo una cosa Llevo la botella ya por un cuarto, ¿eh? Yo no sé Yo es que tengo dos botellas Yo es que tengo dos botellas Yo también y he jugado pocos aquí Mira Chris, solo te digo una cosa Voy un poco a doblar Ya, sí De buenas a primeras ¿Ya? Ya voy a doblar Sí, te lo juro que sí Estaba caminando por el pasillo Y no iba recta, ¿eh? Bueno Es que llevamos ya más o menos Una media todos de 10, ¿no? No Casi, casi Yo llevo 10, vaya Nice Yo llevo 4 Sí, sí, sí Vale, Skali lleva 9 Y no he jugado Valky, ¿tú cuántos llevas? Yo no sé ni cuántos llevo ya Yo llevo con estas 6 7 8 Que se acerca el sexto ¡Qué hijo de puta! No, con estas 7 Vale, Valky 7 Y ya tú llevas menos Porque ha entrado después, ¿no? He entrado en esta Llevo 4 Me ha colgado 1 a 5 Y ahora me persigo O sea que 6 Madre mía Tiene cuélgete más por vicio Pues creo que estoy en el top Bosca, caramelo, 2 Voy primero Mira, con el bosca, caramelo Yo me quedé cambado Ahora Te van a sacar 2 o 3 partidas, maricón Me he cambiado al esto Al mañana que le digo Uy Al licor de mora Tú, que no me sale Madre mía Lo tengo yo, ¿eh? Nice Haz tú, guapo Ven aquí ¿Qué dices, tío? Ven aquí que te curo ¿Qué hace? Te toco lo que quieras, ven Estoy muerto Estoy muerto Que eso no tiene alcohol Dice, uh, ahora te lo enseño No, yo no hago trampa Tranquila, no me gusta Estoy muerto Bien, Chupito, pa' ti Estoy muerto ¿No había una llave aditada, pero eso? Estoy muerto Había, había ¿Te la ha llevado? Chupito, chupito Chupito ¿Qué os fue eso? ¡Ojo! ¡No! No me da, no me da No me da a través del palet Sí, sí, sí Totalmente Déjame Que no me quiero borrachero Uff Hombre, ya ves Chavales, tengo un compañero nuevo Para la fiesta Viene a reparar, dice ¡Ay! Me cae en tu puta madre ¿Qué hijo de puta eres, eh? Yo sigo reparando Me importa un huevo Venga, va ¡No me ha gastado por! ¡No me ha gastado por! ¡No me ha gastado por! ¡Quita! 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 ¡Ah! ¡Me da a mí, hijo de puta! ¡Ay, ay! Bebe, bebe ¡Qué asco te tengo, tío! ¡Qué asco te tengo! Estaba el madre mía ¡Chupa! ¡Ay, que viene! ¡Jadete! Chris, ahora me tomo uno de más Solo por ti Tranquila Pero primero me... ¡No! ¡Chupa, cerdo, chupito! ¡Nice! ¡Nice! ¿Quién se ha curado primero? ¡Ah! Ya, ya estamos Estamos muertos todos ¡Hostia! ¡Eso es un clip, eh! ¡Cadi, eh! ¡Eso es un clip! ¡Ojo! Lo que acaba de pasar ¡Eso es un clip, eh! ¡Ay! ¡Que le dé un hit! ¡Que le diga ¡Vete! ¡Uuu! Yo lo bueno es que muero Pero tengo solo dos chupitos ¡Me cago en la leche, pete! Yo lo bueno es que... ¡Me cago en la leche! ¡Eso digo yo! Yo lo bueno es que nada No hay nada bueno No se queda de... Vale, me tengo que tomar dos chupitos de más, eh ¡Ojo! Yo tres ¡Vaya fiesta tenéis montada! ¡Hombre, Solra! ¿Qué pasa, tío? ¡Bienvenido! Pues ya ves Llevamos cada uno una media de... ¡Cuatro chupitos! ¡O cinco, cinco! ¡Siete, ocho! Pues me voy a la verga Ahí está, todo rico ¡Siete, ocho chupitos! ¡Madre mía! Los tres tirados ¡No puede ser! Yo me levanto sola ¡Tip, tip, 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 tip! Yo no voy a poner... ¡Hostia! Pues voy a forcejear ¡Pero que yo me levanto sola! ¿Qué haces? Valky, por favor Me voy, me voy de aquí Me voy de aquí ¡Eh, no forcejeo! ¡Noooo! Voy a ir echándome de allá ¿Te imaginas que está la trampilla aquí? ¡Venga, dale! ¡Vale, tres, cuatro, cinco, uno! ¡No, no tiene gancho aquí! ¡Cógeme! No tiene Ya vengo Tengo opciones, ¿eh? Ya vengo, ¿eh? Tengo opciones El primero, ¿eh? Para que no digáis, Javi Ah, pero si tiene otro aquí Oye, ¿cuántos ganchos tiene? ¿Cuántos ganchos tiene? ¡Ha salido ahí al lado! ¿La habéis escuchado? Estaba la trampilla ahí, tío ¡Joder! Venga, vamos al lío Eh, chicos El número nueve ¿Vale? Vamos por el diez Esto ya está pegando fuerte Noto que me baja por las extrañas ¿Vale? Me saco la pepita en esta partida Que es muy importante El número diez La décima de Zidane ¿Vale? Y la once Ah, aquí está Come on Listo Once Venga, va Captura de ventana Esto aquí Ahora Ahora sí me sale Vale Te pongo así Y te meto un efectito De corte Os doy dos partidas más Antes de que ya No sepáis qué hacer La verdad que sí es All right Yo no sé Yo no sé cómo va a acabar esto, tío De verdad Una más, una menos Ahí estamos Vale Está tu cámara ready, eh Te voy a poner aquí ¿Ven de tamaño o te pongo más grande? Ahí Está bien ahí Está nice Eh, vale, nice He matado a Mando Mira el calico va para ella Ojo Mira lo que te dice Solrack A ver Chicos, vamos a listo Porque esto Tiene que ir progresivo Esto tiene que ir fluido Vaya mierda Te vas a pillar Sí, por supuesto Ya lo veo Chris y Adri Digo una cosa Me voy a tomar cuatro Uno por la pareja Ya está Que si no 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 Cállate Que voy a ir por el pasillo Cabrón Que te caes Claro que sí Uh, se vienen cuatro Que rico Traga, traga, traga Traga, traga Totalmente Pero espera Eh, se puede lustrar en directo O me, o me silencio Spam Por la pareja Venga Ya, por la pareja Vale Ya hemos hecho la publi Que tenemos que hacer Yo hubiese vomitado Ya dice Uh Mira que te lo juro Que he ido Dios Yo quiero voluntad de hierro Lo necesito Que no me manteco de pie ¿Quién no le ha dado listo? Valky por favor Valky Que me deje Dale al listo Que me deje ¿Otra vez? Otra vez ¿Qué fue Javi? ¿Cuánto tiempo? Hola ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando? Ah, vale, vale Vale, sí, sí Ya No, todavía no Oye, de verdad ¿Qué broma es esta? Que me ha visto mi madre por el camino Y me ha dicho ¿Tos bebí o no? Jeje, sí Oye, esto es una mierda Esto es una mierda Siete personitas Por mi directo Les quiero mucho Toma pa' ustedes Qué asco de vida, tío Espérate Esto se arregla, ¿eh? ¿Pero qué te ha pasado? Adri, si yo he ya Que no se le vea a Cadi en el directo Sin tener que beber No sé Yo solo te veo media cara, Javi No por ti Ah, Javi, ya lo sé Ya, ya lo sé Que solo me ve media cara Pues mejor Así me ve medio feo Yo te quiero ver la cara entera Aquí o feo 100% o nada Yo si queréis os enseño los Eh, 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 eh Ojo, ¿eh? De pelote Estoy en ello, estoy en ello Ay, me voy a acabar mal, ¿eh? Eh, espérate que ya no sé Ni a qué estoy clicando No, no, quitad, no Me he pegado uno de más por ustedes Ojo Ojo a las duras declaraciones Sí Ya bebe por vicio Hombre, eh, sí Mira, ya, ya Ya no voy a tocar más de Discord, ¿vale? No, no, no te toques No te toques que Vladimir toca a la noche ¿Qué? Ojo a Vladimir, ¿eh? Vale, listo Eh, está agranda un poquito Hay algo que no me explico El alcohol yo me sienta mal Eh, porque acabo de subir a la culona Si alguien quería subir era la NEA Nice Tú sabrás, tú ya tienes vicio con la culona Por supuesto Vamos Javi, confío en ti Vamos Solrack Confío en mi ciego Ay Se ha ido el killer, no nos quiere Nos ha visto tóxicos Yo, yo seguro que no Chico, me están entrando los calores ya, eh Uy, bueno Que se viene el borrachín Me está cayendo el goterón por la frente ya Con mi camiseta de Crash Bandicoot Yo quiero una, me la compra Javi, con el alcohol se consiguen superpoderes Yo tengo mejor punter ¡Sí, hombre! Mira con mi Nora ¿Te imaginas que lo veo más junto borracho, tío? Cómprame la camiseta Yo la quiero ¿Te imaginas que consigo saltar con los personajes del DVD? Oye, ahora se te ve muy nice, eh Ahora se te ve guay ¿A mí o a ella? ¿No a quién? A mí siempre se me ve nice, eh La verdad que sí ¿Has visto? Paquete de 20 Oye, Kiles, ¿le puedes dar a Listo o...? Pilate ¡Banana! Eres un... ¿Cómo va, cómo va? Que no la veo ¡Ah, Dios! ¿Te enseño yo la mía? ¡Oh! Pero... ¿Pero es bueno? A ver, a ver si no voy a poder Te enseño yo la mía ¡Ojo! ¡Ojo! Chicos, chicos, mira por dónde va Que va por la mitad ya Adri, mándame un banana Por favor Me apetece Eres un pagano de la ley de la física en DVD ¡Arderás en infierno! No se escucha Voy a inventar el comando de saltar en el DVD Eso no lo ha hecho nadie ¿Para qué? Porque quiero saltar por encima tuya, Valky ¡Oh, pero bueno! Porque es que... ¡Guarro! Es que vas muy lenta ¡Adri, Adri, Adri, Adri! ¡Uy! ¡Cuántas bananas! Espérate Aquí falta alguien en el grupo ¡Niky, por favor! Deja de ponerte guapo ¿Qué? ¿Que falto yo en dónde? ¿Qué? Esta se ha pintado más que yo que sé ¡Niky! ¡Joder! ¡Niky! ¡Que te estamos esperando! ¡Ay, por favor! Encima que me borracho para ti ¡Quiero verte! Yo voy ya con el puntillo, ¿vale? ¿Tú solo? Eh, sí Es que me voy a hacer Chicos, me voy a hacer una donación a mí mismo ¡Mirad! Tengo que poner... Para estrenarlo Tengo que poner ese código Lo tengo que poner ¡Banana! Voy todo ciego Ave Es el mensaje de la donación Voy todo ciego, Ave Madre mía Madre mía Ya estás teniendo Suena de suave Bueno, me pasa Eh Para perder aquí Eh Onicha Ojo, eh ¿Qué? No tengo dinero Si no, el coma etílico era real No, en el próximo te unes, Solrak Confío en ti, eh Ay, el trampero ya me cuelga Ya me cuelga Que me deje Chicos, estoy empezando a ver la partida un poco rara, eh Yo también Que me deje Que me deje Que hay alcohol de por medio Dios, déjame Por eso te estás dejando Yo no sé si es que Valky aparece al lado del asesino todas las partidas O es que va a buscarlo Porque otra no hay Va a buscarlo, claramente Va a buscarlo, ¿a que sí? Sí, 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 yo me lo vuelo Ay Me voy a poner modo Z Voy a hacer Oye, ¿me ayuda alguien y deja de reparar, cabrones? Que os veo Sí, está conmigo Voy a estrenar el cuadradito de las donaciones, ¿vale? Que me saquen de aquí, guarro Que ya voy Que estáis a tomar por culo Que estoy yendo por abajo, corriendo Pero es que no sé por dónde se sube Chica madre mía, qué ansiosa Por la escalera Voy a sacarme mis mil puntitos de la sacada Mira, mi malakita, cúrame, cúrame, cúrame Y ahora que vengo yo Ya no vengo más Te voy a dejar a un toque La dejamos a un toque Ay, qué cerdos, tío Es decir que se salen los guiris Ay Ay, qué hijo de puta Que me había dejado un toque Qué perro Espérate Espérate que Se viene, ¿eh? Qué perro, qué perro Uy, haz tú Haz tú, te dejo un toque a ti también No, no Yo me he curado O sea, me he soltado Ay, que viene Que viene ¿Cómo se baja? ¿Por dónde viene? Que no la escucho, no la escucho ¿Cómo se baja? Está arriba conmigo Yo quiero bajar Ah, hostia, que no puedo ganarme a mí mismo Yo quiero perrearte y fumarme un blond Nada, que está cantando ya la Valky ¿Qué pasa? Déjame ¿Cómo coño? Eh, chicos, no doy abasto para salvar No soy Superman, ¿vale? ¿Podéis dejar de estar en el gancho? Ah, no eres Superman Ya no juego más contigo Pues me pongo a reparar Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte ¡Ay! ¿Qué pasa? Si me siguen el rollo por aquí Yo lo sigo, ¿eh? ¡Ja, ja! Hostia, que no quiero entrar en Clash Royale Estamos locos Ya no sé lo que hago ¿Y yo, Haz tú? ¿Nos echamos un Clash Royale, tú? ¿En directo? No, no, no Que viene Ah, un segundo ¡Niky en Guasa! ¡Ale, wey! ¡Alguien, mierda! Ay, por favor Si es que no veía Si es que no veo Pensaba que el alcohol te da el poder de Superman No se puede Pues que va a Solrack, tío Eso es una fantasía que se ha inventado alguien Pero yo no la estoy comprobando, ¿eh? ¡Ay! ¡Madre mía, por favor! ¡Pues deja de caer en trampas! ¡Eh! Que, que, que Yo no sigo queriendo ¡Mami, que tú quieres! Aquí llegó tu tiburón Tú quieres engancharte y que te lleve el ente Yo quiero engancharme pa'l tram, pero Haz tú, forcejeamos juntos No puedo estar a todo ¡¿Qué haces?! ¡Suicida! ¡Suicida! Pero sáquenme Que no puedo estar a todo, Javi, tío Estoy metiéndola en llamada Estoy no sé qué ¡No puedo con todo! ¿Que estás metiendo el qué? ¡Uy, qué guarro! Muchísimo ánimo para este chaval Que se acaba de comer una trampa Mucho ánimo Be happy Muchísimo ánimo para este chaval Que lo van a tirar ¡Ahí! ¡Ya te he invitado a llamar, eh! ¡Pero por favor! Dice el Adri que si el suicidio vale por chupitos Yo creo que sí, eh Yo también Esta niña es tonta Me debo estar con el problema Cinco motores, señores Cinco motores Ojo Eh, sí Esta partida es de tres chupitos, eh Esta es de prueba, eh En esta no cuentan los chupitos ¡Ja, ja, ja! Uno más no Uno más no Yo voy a beber el primero de los tres, venga El doce Yo quiero perrearte y fumarme un blanco Llevo ya más chupitos que Champions en Madrid ¡Ey! ¡Cámon! ¡Oliwi! ¡Ay! Me he morío ¡Me voy a detener directo! ¡Y da un superfollow! Ahí, ahí, ahí Opino lo mismo ¿Qué me han sacado? ¿Me cura? ¿Me toca aquí la espaldita un poco? ¡No me suelto! ¡Ay, que me deje! Múteate en el web y habla por el grupo Es que no escucho nada Me quedo colgada No, no, la verdad que no Se viene lo duro ¡Nikki, por favor, muteate en el móvil Y ponte en el grupo de la Plague! ¡Uh! Se viene en tres ¿Cómo? Este es el número de la dibujo Yo voy a tocar algo de motor Porque es que si no, basta, esto ¡Ay, la madre que te parió! Yo estoy pescando lo que sé ¡Ay, la madre que se va con el rojete! ¡No, que va! Bueno Mira, hago una cosa O sea, ya vengo y me pego los tres chupitos ¡Uf! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Que no llego! ¡Ah, por favor! ¡Por favor! ¿Cómo va el... Es el duodécimo, tío? No, este es el trece ya, ¿no? ¿O no? No te toques tanto el pelo Que estás muy guapa, hombre Chicos Chicos Estoy morida No te toques tanto el pelito Que ya estás muy guapa No lo sé Yo con esta llevo dos en esta partida Lo siento, pero lo que vas a tener que aguantar conmigo borracho, chica Te vas a cagar ¿Alguien viene? O es que no veo a nadie, ¿vale? Ah, vale Que nada más que estás tú, Scadi No, por favor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, vale Estás jugando desde PC, hijo de puta Yo no Yo no estoy jugando desde PC Te pone el símbolo de PC ¿A mí? Sí No Imposible ¿Quieres que te pase una captura? Vale Javi, mira Es imposible Mira Que estoy en play, mira el mando ¡Mira el mando! ¿Ves el símbolo? No, porque no sé dónde me has pasado la captura No, que te estoy acercando el móvil a la tele Para que lo veas Ah Eh, es verdad ¿Por qué te sale el simbolito? No sé Preguntoselo aquí a... ¿A tal? Mira, esto se lo voy a quitar ya Porque me está tocando los huevos, las trampitas Voy a verme el tercero Que me queda uno Ya, ya, sé que soy muy guapo También acá no me ha fritado, pero Me dio por culo Mami, ¿qué tú quieres? Déjame Déjame Hombre, ya sé que a mí me queda bien todo Pero bueno A ver Que se viene el tres chupitos Bueno, voy a beberme el último ¿Cómo que el último? Ya me he bebido dos ¿Cómo que el último? Asqueroso Me he bebido dos Palky ¿Qué? Un poquito de miedo Que se te va a salir Una, una, una Me estás me chupiendo ya de mala leche, ¿eh? No me ha entendido ¡Cala mierda, hombre! Con las trampitas de tu puta madre ¿Sabes? Palky ¿Qué? A ver Ya llevo tres En esta partida No, no se me ve nada ¿Por si acaso? No se me ve nada No, no En la playa se ve más Para, pero Chicos Se me lengua la traba, ¿sí? Lo sé No camino recta ya, ¿eh? Dale, dale Eh... 14 Vamos, Astu Nos dos a la vez Espera Dame cargarlo Cárgate, cárgate He perdido pepita He perdido pepita Vamos ¡Sácate! Ah, no, no puedes Chicos Voy a hacer un poco de estiramiento Porque si no ¡Ay! Con estilo y elegancia Esta noche Llegas a casa en ambulancia Sí, sí Ya lo veo El número 11 ¿Vale? ¡Ay! Ah, que también está bebiendo loca Madre mía Rona ahí Con un par de huevos ¡Ay! Tú si te emborrachas Si te empiezas a Si te emborrachas Si te empiezas a quitar la ropa de Niki Yo no me voy a quejar A lo tonto A lo tonto nos emborrachamos todos juntos, ¿eh? Javi, yo creo Javi, tú y yo así ¿El qué? ¿El qué? A lo tonto nos emborrachamos todos juntos No, yo tampoco me voy a quejar ¿Qué está bebiendo el Astu? El Astu está bebiendo mojitos Y vemos ahí a la Niki con la misota así dándole ahí Sí, mojitos ¿Lo hacemos nosotros, Astu? Pero bueno Ya me provoques, ¿eh? Yo no tardo nada, vamos Y me cuesta poco quitarme la ropa Yo lo hago hasta en el pantalón, si quieres Me cago en la mierda Eso no me voy a eso, por favor Lo peor es que tú no estás en directo Yo sí Darme un rato, darme un rato Y lo hago Darme un rato y os hago lo que queráis Chicos Oye, ¿quién se ha ido? Javi, ¿dónde vas? A ver cómo va Javi, ¿dónde vas? Asqueroso ¿Qué? Te has ido Que no me he ido, no me he ido a ningún lado Que asco de hombre Solamente me he ido a coger esto ¿Vale? Te has ido ¡Perra, vete! Haz tú que tú quieres Aquí llegó su tiburón Bueno Bueno, se os vais a juntar Vuelve prontito, por favor Vuelve prontito Chicos, el número 12 ¿Y ya vas por el 12? ¿Cuánto llevo yo? No sé cuándo llevo A ver Llevo 2, 4, 5, 6, 7 Javi, supongo que también Porque lo de la ropa Lo de la ropa lo oyó bien Llevo 8, ¿no? Javi, ponme un contador Mira que esa risita le sale Mira que esa risita le picara Javi Por favor, un poco de calma Ponme un contador Valky, un poco de calma Ay, ponme un contador Llevo 8 Me voy a morir Valky, Valky Valky, Valky, Valky Valky, Valky ¿Qué? Un poco de calma Un poco de calma Ya está Nos tranquilizamos, ¿vale? Y ahora Bebemos No me pierdo Si nosotros ya hemos bebido, puerco Pues yo ya llevo 13 Sí, sí Yo voy a echar un poquito Va con rima Porque no os aguanto Ah, nice Yo debería también Tirar a la botella Que un pitis no estaría mal a Laura Yo me he pegado un trozo pizza A lo tonto Es más Me lo voy a traer Chicos Me lo voy a traer, ¿vale? Me voy a traer aquí La cajetilla Ok Bueno, si empezamos a enterar cosas Espero que haya pasado un colega Y me traigo yo Y lo bien que te lo pasó 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 Luego conmigo Muy bien Y ya en persona fliparías Mamá, que llevo 13 ya Y se han suscrito al canal ¡Otias! ¡Hala! ¡Premio! Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Me ha encantado Ya estoy, ya estoy Sí, sí Chavales Virginia de liar Boquilla de hierbabuena De hierbabuena Me van a banear Yo ya sé Yo ya sé que mañana no tendré canal de Twitch Ya paso, tío ¿Por fumar? Bueno Te dejo que uses el mío No sé ¿Fumar puede? Eh, no sé, no sé ¡Mamá, el cenicero! Mamá, el kinder bueno Le faltó eso Que no es la primera vez Qué calor empieza a tener ya Madre mía Ya Ya estamos aquí Eh, ¿cómo va esto? Buscando Ah, que todavía no en contrapartida Vale Chicos, vasito del Málaga Ahí, tranquilito Hostia, yo Me bajo peña botella ya, eh No me va a dar tiempo Hacerme un cigarro DVD, por favor Ya ve Humo Humo para desayunar ¿Quién es que te llegan o no me encantaría desayunar? No Díselo Díselo ahora mismo A ver si se va a venir arriba Va, ahí, ahí Eso me gusta, eh Eso me gusta, eh Simple encima me gusta Mmm, vale Ahí, ahí, ahí Haz tú que me Al final me banean, eh Al final me echan de Twitch Ponerme a 18 Que no lo tienes puesto Es verdad, no lo tengo puesto Javi, Javi estás tratando Banana Yo paso a darle al listo A mí no me hacen falta comando Yo, lo que ustedes digan Lo digo yo Yo estoy, yo estoy Me a gustito sin jugar 35, cuesta mucho ahora Es que Adi, no se te ve, eh No se oye, Adri No sé por qué Pero si lo juegas Que no sabes por qué Pues porque están Discord Somalita ¿Cómo se le va a escuchar? Pero si lo juegas Bueno Sí, ahora sí Nos echamos lo que quieras Están más 18, ¿no, Javi? Ahora sí, ¿no? Eh, sí, pero Somos andaluces los dos, ¿vale? Un poco de respeto ¿Cómo que? No, claro Los andaluces Los andaluces nos juntamos Entre nosotros Los de fuera, na Oye, ¿cómo que los de fuera, na? ¿Qué pasa con tu rollo? Ahora cuando vengas Paso de ti ¿Cómo? Mira, 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 mira Se rompe, se rompe, se rompe Se ha roto Se ha roto, dame Yo quiero Triquite No, no, quiero Mentira, mentira Chicos Eh No sé No sé No sé ni cuánta gente hay aquí Pero vale Hay gente Hola, gente Se les quiere Por estar ahí Aguantándonos Alfredo Alfredo Dio Stefano Sí Con quién estoy ¿Quién es esta? Yo ¿Eres tú? Ya, viendo el Twitch Mira, está tu nene ahí Oye, las ocho personitas de mi directo Gracias por aguantar la borrachera Soy los mejores Se les quiere Chicos No acierto ni la prueba de habilidad, por favor Por mirar pa' ti me ha venido el Alfredo La madre que te parió, Niki Chiquillos, comenten Pétenme Uy Pétenme el chat Ya no sé ni lo que digo, madre mía Qué camba era El chat o lo que sea Da igual La cosa es petar No, no, no El chat, el chat Pétenme el orto, boludas No, no, no Ojo, eh, ojo Ojo, cómo ha salido Viene fuerte, viene fuerte Ay, Dios Ay Ah, tú te has colado Voy a por ti Javi, ¿no decías tú que querías que te fuera a hacer una visita o algo así a Málaga? Eh, sí, la verdad A ver que me ojeo con lo que petan, dice Uy, ojo, ojo, eh Que el novio se me enfada Yo, orgías, ¿no? Que me canso Aqueroso ¿Qué la ibas a sacar? Que cerdo eres Que cerdo eres Que bien, eh Ay Hijos de puta La culpa te es, Javi No, yo te he sueltado antes de que te sueltas el Valky Bebe, bebe, haz tú, bebe Me vas a comer todo lo gordo El dedo del pie, eh El dedo del pie Que no es el dedo del pie Ah, tú, el bebé te han curado a medias Eh, que me cago en ti, eh A mí a medias no me deja nadie Tú, respóndeme, respóndeme A mí a medias no me deja ni Dios Ahí, ahí Chupito Acabo de tocarme, guarro Sí, sí, acabo, acabo, acabo Ya acabo Nicky, espero que estés en mi directo, eh No puede Es verdad, ¿y no tiene PC? ¿Qué le gusta de este un PC? El PC sirve para todo Pa' mí no Te farmeo, te farmeo Te farmeo Te farmeo Ay Eh, tiene Twitch Descargate, descargate el Twitch Sí Entra Se puede decir que estoy deseando terminar la partida para beberme otro Uh, mátate, mátate Déjate morir No me he enterado de nada, pero venga Tres chupitos de gratis Quiero un poco de agüita de avellana Que viene A ver si va al cine Oye, de verdad, no es normal, eh Voy con retardo, eh Pero, Javi, eso no es nuevo Uy, pareces una profe sexy así Me estás poniendo todo cachondo, eh Fuera broma Pero bueno Chicos, no sé No sé, no sé, no sé Dónde estoy, eh Esta Este, bueno Dejémoslo Que es broma, hombre Que lo decimos en cachonde, joder O no Ya eso hay que estudiarlo Freddy Ven para capicha Que te invito en chupito Ay, que está aquí ¿Qué haces? ¿Te ha hecho caso? Hostia, voy a por... Los he invitado y los he invocado Yo lo saco, yo la saco Chia Voy Ha reaparecido en mi cara, tío ¿Te has cerca o qué, Valky? Más o menos, pero sí No hay palé ¡No hay palé! ¡Crealo! ¿Cómo? No sé, tú sabrás ¡El chungo! Tú sí que eres un chungo Ojalá fuera un chungo Tú sí No lo jures La 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 la... ¡Bascotío! ¡Ay! Despiértame, despiértame, bombón Que estoy dormía Chupito más Chupito más Vamos a derrasquear A más gorda, ¿eh? ¡15! ¡15 ya! ¿Te farmeo? No, que me iba a fumar el cigarro Vale, vale, venga Cúrame Te la mama Ah bueno, cura, cura, está ahí Yo me voy Chicos Yo también me voy Chicos Chicos Yo no he sido Yo no he sido Y me da a mi Farming Simulator in the DVD El que, que pasa conmigo Mira que yo ascendiendo Chicos Que me deje Que me deje A ver Javi donde estas que te lo llevo Da igual, aunque no entres con tu cuenta Puedes buscarlo igualmente Estoy en el pantano No me diga Se viene el 2 La, 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 la Javi mal a K1 Si, Javi mal a K1 Y guerrera va a Kiria Como si fuese espartaco Javi que teos tio eh Espartano Canta la tusa dice Espartaco, pero igual lo que sea Que broma Javi, tu, tu Calla, calla, la tusa no por dios Ojo, que estamos reparando motores y todo eh Esto es inedito Te pongo la tusa? Yo no se quienes son los 5 dementes Que estan aqui viendo esto eh No, la tusa no, lo que quieras menos la tusa Bueno la tusa me vengo arriba ahora Reparo los 3 motores que quedan, hago un baile al Freddy Y me tiro por la puerta Nooo Ahora si se te ve bien eh Kadi Jude, la verdad que si No, 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 no Ojo, que esta aqui Ehhhh Oja, que estamos tolmiento Comoo? ¿Cabrone, cabrone? Eh, Baja el volumen a la lat... Baja el volumen a la... Baja el volumen a la lat... ¿Teres desgracias? Pues si, la verdad Noo, Valky llega ya como 38 Xupito Se viene en 3 Lo que le queda ¿Que hace? que hace vamos a tomarnos los tres chupitos venga vamos da igual pero los cascos los tienes en el móvil no o la play y ahí pero dale por favor estoy pensando en cómo lo puedes hacer es mi primero mi segundo mi segundo mi segundo no sé no sé cuánto llevo méteme otro sí sí me detuve este llevo dos en esta partida ya hombre de sí bienvenida no me ha llegado en el peor momento de sí de verdad voy a piripi piripi no sé ni dónde está la pantalla de verdad yo tampoco llevo 16 la botella va por menos de la mitad y yo no sé ni dónde tengo la cara ahora mismo que me saca que me saca de aquí yo no estoy colgado te saco yo que estoy muerta yo te sabe es cada vez me vas a abandonar me vas a abandonar de verdad no no la abandones que falta otro cuidado de prioridad del grupo silenciar el sonido y sólo ir al grupo ni nada chicos chicos por lo menos solamente dos que me voy a llevar otro chupito sí sí yo me voy a ver tres me cago en es cádiz bueno por dos más no en esta es que no sé cómo lo puedes hacer la verdad no no tengo ni idea chica y pierdo pierdo otra pierdo otra vez la pepita no obviamente sí ahí está qué pasa con todo el gordo a tu busca trampilla que me he hecho otro dimensión 15 trampilla si está y todavía está viva si yo me voy a comer el tercer chupito ella se lo va a tragar también cuánto llevo yo 15 no este 15 y me falta uno que el 16 será cabrona será cabrón pero si tengo devorador encima vale 16 yo sé por qué y ahora sólo me falta chupitos de que javi pues de agüita con avellana agüita dice un poco de agüita del grifo sabe con un poco de cal ah pues yo estoy muerto y me debo tres chupitos y ya está anda de cabrones si gris totalmente yo no sé que estoy escribiendo ahora mismo la verdad no no de si entran llamadas por favor que estamos todos aquí o una otra chica en llamada me voy a poner guapo aquí ya nada yo con mi ni que tengo suficiente el 16 javi javi que se viene un perreo pero no procede porque estábamos en directo si no se viene un perreo 16 no hombre no se viene un perreo no hombre no sí sí no hombre no ojo barceló 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 yes tienes que llegar al 17 que es mi número favorito pues uno más o sea lo vas a conseguir en desi o sea el próximo ya es tuyo te lo dedico se me ha olvidado se me ha olvidado los creepers que javi digo hacemos así a ver si se ve algo como a ver desde arriba a ver si donde mierda está mi clipper que no lo encuentran en el bolsillo se viene se viene no es del málaga javi que te ponen nervioso y pierdes el mechorado javi bellacoso se viene el bellacoso yo me hago el primero de los tres eh dale a listo por favor necesito más mi cuerpo necesita más avellanas que eso es bueno eh más avellanas uuuh madre mía chico cámprate nutella he cambiado he cambiado los putos del canal ahora son boquenoncitos ya no son pelotazos son boquenoncitos y la ha hecho escali ¿y el zumito de pera? ¿cómo lo lleva? pues solrack no sé la verdad no sé cómo lo llevo llevo dos horas y parece que llevo 15 minutos o sea podría estar aquí hasta mañana por la tarde no me provoques que en dos días estoy en almería eh eso espérate no había bosca se lo han gastado bien 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 bellacoso como en inodoro público un perreo asqueroso bien bellacoso pero sin acoso si es que eres una borracha de cuidado tienes todas las botellas gastadas ¿cómo? haz tu que le des ya voy que no puedo estar a todo mentira tienes que estar a todo la escali también va a piripi eh yo no ahí la estás viendo Scali lleva 13 y yo llevo 16 eh ¿quieres luego una videollamada en privado? hostia la videollamada se me ha olvidado Javi te dejo te dejo te dejo te dejo te dejo ¿a quién? ¿a quién? ¿a mí? yo yo acepto eh ¿han visto mi lengua? ¿han visto mi lengua? a ver quiero verla la enez más juguetona el licor de mora ahora mismo no había bosca negro pajarita para todos ustedes bueno el segundo de esta partida de los tres para ustedes jugadores madre mía Scali madre mía Scali como va ya que va madre mía ay que directo tío de verdad van dos horas quedan dos más bebé haz tu bebé me queda uno por beber si ahora me lo tengo dile haz tu que cante haz tu canta yo cantar yo cantar lo lleváis de culo que cante te lo pide la Adri yo que cante vivo la vida a mi manera no voy a cantar yo no sé cantar soy muy malo cantando da igual yo sirvo para dar el cante eso lo que quieras toma esto pa ti a ver vuelve a hacerla yo canto yo canto que queréis que cante que canto no por dios no 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 canta la tusa me da igual espérate pero me tengo que poner un karaoke porque no me sé la letra pues canta bellacoso tampoco me sé bellacoso tío ah pues te la prendes muy mal muy mal ay por favor te la ha enviado y todo ay ay por favor esto porque no busca haz tu canta el tractor amarillo dame un poco de ritmo el tractor amarillo y el morado no te jode tengo un tractor amarillo que es lo que se lleva ahora ya está el siguiente eso de final ha sido un salido ojo no sé que fue eso si si vamos a cantar no vamos a cantar canciones infantiles el que se quede sin canciones infantiles pierde están tierras pero no se puede así no se puede yo canciones infantiles de perreo pero donde asinto en canarias bueno tengo aplauso soy rac lo tengo que poner Esta noche me pongo con los comandos de sonido Javi, dale Javi me parece que no se ha bebido los de esta partida No Javi, bebe Bebe Que no me he bebido, ¿qué? Me he bebido los tres, que lo he ido diciendo El primero, el segundo y el tercero Mira, escúchame Yo soy legal Mira esto ¿Dónde ha pasado el cigarro ahora? Que no tengo mechero ¿Lo estás viendo? Mira, mira, mira Dime, Kali, dime ¿Qué? ¿Qué? No ¿Ha suelto memento? Chicos, que tiene memento Dos por uno Vamos Que me haga el memento y bebo El memento no cuenta como un cuelgue El memento son dos El memento son dos, sí Ese no me lo habéis mandado en contrato O sea, que a mí me la resbala Yo me he bebido dos por un momento, ¿vale? Y no era un momento oficial Era un momento del cabezacono, del dorito Momento o memento ¿En qué? Ya me pierdo No sé, yo también me he perdido A la próxima Tenemos que poner una regla Si no, no vale Estoy más pendiente de todo De todo, ¿eh? Menos de la partida De verdad Como todos Mejor, mejor Muérete Que te cuelguen A mí se me están yendo los cosas Tenemos dos chicas ahí ¿Qué coño voy a mirar la partida? ¿Has visto? ¿Qué bombones tienes ahí en la pantalla? En la cazadora Podréis quejaros vosotros también No, cazadoras seguramente llevarán tachas, tío ¿Por qué huele a quemado aquí? No nos pueden ver Andrés, queja ¡Que está aquí! Es ve dos tetas y se le va la partida ¡Me ha pegado! Me voy a esconderlo así en el mapa Vamos a meter más tetas en el grupo Para que se mueran Oye, ¿quién me ha agachado ahí como una zeta? ¿Quién eres? Yo, yo, yo Era yo Que estaba otra cosa ¡Levanta de guarro! Ya, ya, me he levantado Me voy El zeta es de champiñón Me llama guarro y viene agachado detrás mía Tócate los huevos Champiñón Sí, pero yo no tengo vación urbana El trampero, el trampero Que estaba atendiendo a un par de cosas muy importantes Lo ha dicho Valky Mira, escúchame Tan bola voy que escuché la cazadora ¿En serio? Es un trampero Yo no sé por qué escuché la cazadora ¿Que estás malito o qué? Te juro que yo no escuché nada Estoy aquí a mis bolas Que diga mi bola Ay, que he escuchado la cazadora Voy muy bola Perdona si os tiro todos los palés del mapa Lo paso de que me cuelguen Nada, nada Todo lo tuyo, eh Tranquilo Que se va a tirar todos los palés El hijo de puta Se va con ustedes Chupad la carona Que me deje Que me deje Está para allá Yo se lo acabo Javi, ¿dónde estás? ¿Qué hijo de puta? ¿Dónde estás? ¿En el shack? No sé No sé dónde estoy Estoy en una granja La trampa Es un puerco Que se coma la trampa Por favor Hijo de puta Creo que esto es lo mejor Lo mejor que me ha pasado Desde que llego a Twitch Tanqueen El killer está para allá Tanqueenme ¿Qué voy a tanquear yo? Uno Lebricking Dance Escúchame Dejamos a la Valky ahí Vale Un chupito Un chupito que me llevo, eh Como tú quieras Me llevo solo un chupito Como ellos quieran Yo me suelto y me dejo matar, eh Nice Ojo que viene a por mí ¡NOOOOO! Ojo que no viene a por mí Javi ¡JÁ! JÓGETE Estamos todos bien Solo es que te levanten de una Ni ese What the fuck Vente, ven que te como los huevos un poco Anda No puedes curarme Oye, tú come huevos ¿Me saca alguien? Pues voy a por... Es que está abierto Es en el sótano Si quieren, eh Si no Si, si voy Pero yo estoy herido Uh, dos chupitos menos Me da igual ¿Que le diga qué? Ah ¡HOLI, SCADY! Ay, de verdad ¿Cómo estás? ¿JOSÉGEAMO? Hola ¿Voy a por ustedes o cómo va el rollo? Es que estoy herido Si es que estoy herido Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Me como un chupito menos Nice ¿Pero cómo te lo vas a comer si el chupito se bebe? Aprovecha, aprovecha, Javi ¿Qué te den? Me cago en su puta madre ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Oye, por fiesta en el sótano media botella Javi, no estás a lo que estás A que estás guapa Quiero esa camisa Regálamela Mándamela Yo te mando el peluche del oso Yo te mando el peluche del oso Y tú me mandas una camisa Mierda, me morí Yo te mando lo que tú quieras, bombón ¿Has visto? Me... Me morí Un chupito ¡Que viene! ¡Se viene! ¡Holi a las siete personas que están viendo en mi... En mi directazo Ya no sé ni lo que digo Un chupito yo también Nice Hay que aprender de los demás Pilla trampilla, Javi Sí, 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 por favor Si es que no se puede jugar a esto en serio No se puede No, y menos con chupitos, eh Yo iba a decir otra cosa Pero bueno ¡Chupa! 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 ¿Chupa? ¿Perdona? Tiene que partir Que parta Que chupa el qué Guarro ¡Parte eso, mierda! ¡Que partas! ¡Rompe, rompe, rompe! Yo espero, lo dejo ahí reposando Tampoco pasa nada Tengo de verme ¡Qué hijo de puta como lo trollea! Vas a morir Vas a morir Te vas a comer dos chupitos Ya le he quedado poco Tengo que haber comprado tres Mira ¡Déjame! Mira, 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 mira No sabía que ibas a estar Yo no me compro cuatro Porque sabemos que tenemos aguante ¿Dices de botella? ¡Ah! ¡Bebe, bebe! ¡Hoy se bebe! El 4% Mira si se bebe No, es que no tengo cuatro ¡Ay! Se ve bien cosa me ha cambiado solamente Chicos F Chicos, cerramos directo Y vamos a trabajar ¿Qué coño cerramos? ¿Seguimos? No puedo más No puedo más No puedo más ¿El qué? ¿Quieres que te pasa en band de juegas? ¡Toma! No paro No paro No paro de perder pepitas No paro de perder pepitas Toma 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 Que se me cae Que se me cae Espera 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 Aquí se va a beber Se va a beber Me he mojao Me he mojao de alcohol Me he mojao de alcohol ¿Qué te gusta mojarte, guarro? ¿Qué te gusta? ¡17! Por ti, Desi Si es que... Si te queda Uy Ah Es para enterrar la cabeza Ahí como un avestruz, ¿eh? En el segundo Llevo 18 Yo firmo Ponme otro Yo te juro que hacía el avestruz ahora mismo ¡Hostia! Me han pedido que ponga esta canción, ¿eh? Ojo, 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 ojo Ojo que se viene un pecho a pechuga ¿Cómo? No puedo más No puedo más, no puedo más ¡Toma! ¡Engancha! Ahora, Niki Esta pieta parece una granja Acepta ahora que salga Se viene un pecho a pechuga ¡Mira, Niki, cómo baila! ¡Eso, eh! Pero estas, 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 estas muy fiesteras Uy, se ha quitado ¡Mierda! 18, ¿vale? Niki, acepta Toma Toma Yo por mis followers, lo que sea Eh, chicos, bienvenidos a los nueve que tenemos por aquí Estamos ya más tíos que una cuba, ¿vale? Toma ¿Qué más me da a mí el copyright? Si no lo cobro igual ¡Medusa! ¿Cuánto lleváis? ¿Soy el que más lleva, de verdad? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? Llevo 18, de verdad No puede ser ¿Cómo vas a llevar 18? Uy, ¿cómo vas? Llevo 18, Valky Tú has bebido de más Borracho Te cierran el canal para siempre Y si es un riesgo que hay que correr Te juro que llevo 18 chupitos en esta puta No, no, no Tú has bebido de más ¿Cuántas partidas llevamos como para que lleves 18? Es que no lo sé 6 o 7, ¿no? 8 o 9 ¿Cómo que 6 o 7 o 8 o 9? Madre mía Llevamos 4 Hostia, espera Eh... ¿Cómo coño te da? ¿Qué dices? ¿Cómo vamos a llevar 4 partidas? Vale, ya sé ¿Qué llevamos? Dos solos Unos con Skadi Si es que tú me pierdes, chica Y dos con Astu Llevamos 5 Llevamos 5 Tú me pierdes En la vida, en la vida Ay, que quemo la mesa En la vida llevamos 5 partidas A ver, mira, mira Escúchame, escúchame Dos nosotros solos Dime Uno con Estroz, Skadi Y dos con el Astu Llevamos 5 Javi Javi, una cosa ¿Tú opinas? ¿Llevamos 5 partidas? Era un borracho mierda Que sí que llevamos 5 Silencio, es un vistazo A ver qué opinas Espérate, un poco de silencio, por favor Javi, no sabes contar No, yo ¿Cómo voy a llevar? 18 chupitos En 5 partidas No es normal No es normal Has contado de más No No puede ser Que lleve 18 chupitos En 5 partidas Llevamos como 8 partidas Por lo menos Mínimo Oye, de verdad No me dejan Fuego de mercigar ¿Cómo es que no? ¿Cómo vamos a llevar 8? A ver Hicimos nosotros Nosotros 2 solos Después En la siguiente Entró Skadi Y con Astu Hemos hecho 2 ¿Qué pasa? Con Astu No hemos jugado Hemos jugado 4 Astu Astu ¿Cuántas? 4 voy ¿4 contigo? 4, Betu 4 Más 4 más 2 solos 7 ¿Llevamos 7? Mentira Javi, mentira Yo creo que sí Mentira Yo creo que sí Llevamos 7 Yo muerto en todas Madre mía Ya no sé ni cuántos chupitos llevo 9 personas aquí Viendo como me pongo ciego Ay, ya vengo Les quiero Dime Skadi Dime Que adivino Eres Iguazu ¿Vale? Eres Nachito Barra José Barra nombre No sé quién Sí, eres Nacho Sí Ya no sé ni escribir Coño Hija puta, tío Me lo he comido entero, tío ¿El que te quieres comer entero? Oye, de verdad Que he dicho que tenía mementos Y en verdad no tenía mementos Ah, pues qué rico No, pero te juro que la partida de antes Se me ha hecho como si fuesen Dos minutos Porque No me acuerdo de la partida de antes Yo ya estoy que lo estoy Y menos con Iki aquí Es que no se puede Mamá Apaga todo el directo Que yo no sé Pero es una Es una culpa muy rica Yo encantado Pero vamos Ya podrían hacer así Todos los directos Es que, Adi, te veo bien Ojo, eh Mira a Sorra por el chat, eh Bueno, vamos a dejar de hacer el tonto ya Que igual se sienta Un poco, no sé Hacemos una cosa Intentamos escapar Eh, venga Pero yo no tengo el mando Lo tiene Iki Hostia, se me ha caído ¿Estás aquí? ¡Se me ha caído el vaso! A ver R1 reparas Cuando te salga el tala del L1, Iki Nada más empezar Y ya estoy AFK Me mola Eso Dentro de la marca Viene conmigo Viene conmigo No hay estructura No hay nada Iki, mírala pa' atrás Mira pa' atrás, Iki Lo peamos juntos? Venga, hombre Aquí ya lo chupito Llevo 18, Valery, tío Que me deje ¿Cómo vas a llevar 18, madre mía? Te juro que llevo 18 Te juro que llevo 18 Te los ha sacado de la manga Mira, a ese, a ese ¡Que viene! ¡Ay! Me he caído Valky, tú como que llevas menos que yo Tú vas a agarrar el pistón, Iki Al motor ¡Sí! ¡Ayuda! No puedo más, no puedo más Ya paso de ayudarte Ya va uno ¿Perdona? ¡Qué asqueroso! Que no, que no, que no te ayudo Te voy a escupir en un ojo, eh En la boca mejor, ¿no? Que viene conmigo, tío Te escupo en la boca A mí no, a él Eso, eso, a él, a él, a él Ahí, ahí, ahí Te escupo en la boca Oye, ¿has visto? Me escupo hasta que me quieras, eh ¡Corre, me cae! ¿Mi dono reyendo de amor? Estoy reyendo de amor, estoy embarazada Embarazada del bosca ¿What? ¿Pero por qué no, por qué no, no, tío? ¿Eh? ¿Pero por qué me cuelgan tanto, tío? ¡Asqueroso, sáquenme! ¿Por qué me cuelgan tanto, tío? ¡Corre! ¡Corre hacia el cadáver y sácalo! O sea, hacia el colgado Oye, me voy a soltar sola, eh Me voy a soltar sola ¡Ay! 19 A Leri, lo hacemos al final de la partida Todos los que acumulen la partida Lo hago al final Porque si no... Yo no sé cuántos llevo Yo no sé cuántos llevo Uno ¿Un qué? ¿Un chupito? No, y no, y un chupito Llevo muchos más Pero no sé cuántos Juega hasta tú, Valky Que Niki no sabe Cuatro en la primera partida Yo quiero hacer esto todos los días Javi, eres un borracho No me hagas esto, por Dios ¿Hacemos una cosa? ¿Hacemos esto todos los días? Todos los finders me vale Todos los días no ¿Toda la semana sí? Sí, eso sí lo veo, fíjate Podemos hacer el día del chupito ¡Sí! Sí Dios Yo siempre guardo este día Si no, no lo hago ¡Ay! Yo lo toco claro No Niki, no Party Te despisto ¿Y eso? ¿Por qué? Eso quiero saberlo ya Oye, de verdad ¿Por qué? ¿Por qué así conmigo? Ya te saco, Skadi Díselo Javi, que se lo digas Asqueroso Buena ¿Cómo me ignora? Ahora no ¡Que lo llevo detrás! Me da igual Solo tú la escuchas Un 2-1 no quiero yo ahora Jodete, chupito pa' ti Si es que nos reparamos Esto es lamentable ¡Ay! Ya está Ya se ha follado Aquí se va a beber Cuatro más, Niki Que me deje ¡Viene a por mí! ¡Sáquenlo! 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 ¡Niki! Vas un poco... ¡Sáquenlo! ¡Ay! ¡Sá! ¡Sáquenme! 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 ¡Sí! ¡Sáquenle ya! ¡Por Dios! ¡Sáquenle ya! ¡Sáquenme! ¿Pero dónde pasa el sótano, Niki? ¡En el sótano hay que entrar nunca! No, no, por favor, por favor ¡Ay! ¡Ay! ¡Viene el 2! No puedo más Si es que yo lo hago rápido todo Y con mucho cariño Es que ya mismo empiezo la segunda botella, ¿eh? Vale, dos, nice Había que comprar esas dos botellas Espera que salgo Vengo ahora Yo es que ya tengo un poquito de cada Entonces Pero he muerto a la segunda, ¿eh? ¡Ojo! Has hecho ruido, Niki ¡Ojo! Es que ¡What the fuck! Es que no Es que no puede ser Esto no puede ser, tío ¡Ay, ay! ¡Corre, corre! ¡Sin mirar atrás! ¡Y lo esquiva! ¡Y lo esquiva! ¡Que es lo peor! ¡Por ustedes, jugadores! Es que salía que una se me iba a quedar corta ¿La tienes corta? ¿What? Sí, la tengo corta Tú las declaraciones ¿La tienes corta? ¡Uy! Chicos, déjame ¡Ay, qué asco, tío! Me da asco el alcohol, te lo juro No te han colgado, ¿no, Niki? ¡Qué poco voy a beber! Eh, creo que no Uno, uno más Uno más Llevo 20 La suerte del principiante ¡El que os taga! ¡El rojo, el rojo, Niki! ¡El rojo! Es que nos reparamos, ¿eh? Esto es lamentable, ¿eh? Esto es lamentable ¡Es que está conmigo! Ella repara eso, ¿eh? Por favor Da un poco de chance, Pyramid Es que si no, no podemos, ¿eh? Eh, eso no Se te ha ido el dedo Se te ha ido el dedo Jaro, no, tú estás mirando a mí por la cámara ¡Ay! ¿Ah? ¿En serio? What the fuck? ¡Hala! ¡Pero deja! ¡Deja de mirarme! ¿Te has comido un mori? ¡No! ¡No! ¿Que me he comido qué? ¡No, no, no! ¡Que va! ¡Que va, que va, que va! ¡No, yo creo que no ha sido, eh! ¡Eh, que va! ¡No paro! ¡Que va, que va, que va! ¡Que va, que va, que va! ¡Que va, que va, que va! ¡Esto es lamentable! ¡Que va, que va! ¡Pero si es que estás reventando el motor! Chicos, por favor Estoy... Estoy que no puedo más, ¿eh? Voy a ir a hacer pipí en breve, ¿eh? ¿Puedo ir a hacer pipí en directo? Sí Mira Javi, escúchame Nicky, ¿tú me das permiso? ¡Javi! ¡Ojo! ¡Mea! ¡Ojo! ¡Javi! ¡Me la he llevado! ¡Me la he llevado! ¡Dime, dime! ¡Mea! ¡Me voy a enfadar! ¡Aquí! ¿Qué? ¿Dónde meo? ¿Dónde? ¿Ahí? Venga, vamos a por el... ¿Cuántos llevo, tío? O sea, hay que añadir dos más Yo me he pegado dos más ¿Cómo? Chupito Chupito Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a llevar 21? Es imposible Te juro que llevo 21, Doña Valkyria Te lo juro Yo no sé cuántos llevo No puede ser la Niki Solo queda uno la partida Y está corriendo el juego seguramente O sea, que aguántate Bueno, 21, 21, 21 Porque añade... Oye, me está dejando la mano pegajosa, tío Ahora voy, ¿eh? Chicos, ahora voy Que no me voy a escabullir Las manos pegajosas por algo, puerto A ver Tío, es que no sé ni escribir por WhatsApp ya En serio, ¿eh? No sé ni qué estoy escribiendo Yo espero que la gente me entienda Chicos Yo les quiero mucho, pero... ¿Pero a quién escribes tú por WhatsApp? 19 ¿A ti qué te importa? 19, ¿vale? Yo lo que sé es que nadie me... 19 Nadie me entiende Nadie me está entendiendo Pero no seas tan borde, cabrón, ¿eh? Te quiero, Astu Sí, sí, sí Mucho Mucho Mira, 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 te quiero ¡Ojo! Eh, callaros, callaros Un momento, callaros, un momento ¿Qué sería? Hermanito Muchas gracias por ese apareazo de raid Estoy más ciego que una putísima Cuba Estoy haciendo un chupestream Por cada cuelgue Me bebo un chupito Para todos los que vengáis, ¿vale? Y llevo ya 21 chupitos Muchas gracias a todos los que vengan De parte de mi hermanito Antonio, tío Yo no iba a haber oído Que si llegas al chupito número 40 Niki luego hace un striptease Así que sigue bebiendo, Javi Juan y, eh, no, Juan Y Comulcolo Muchas gracias por esos pedazos de follow, tío Bienvenidos al canal Espero que disfrutéis un montón Y bienvenidos, tío Muchísimas gracias por el apoyo Pégate un chupito gratis por el trolo Antonio Te quiero más que mi futuro hijo Cabrón Voy a por el 20 Oye, oye Pégate un chupito por el trolo Anda Mister Rixion Muchas gracias por ese pedazo de follow Te dedico este chupito, bro Llevo 20 ahora mismo Me queda uno más Invictu Yo te quiero mucho Pero ahora mismo no puedo ir a grupo Aero, muchas gracias por ese... Por ese raid, tío Te lo agradezco un montón, brother Dile a Antu Que cante a tu y a patria Querida Que cante Dale, que se muera ahí Escuchame Llevo 21, tío No puedo más Encima estoy con el pitileado Que es que... Astu, eso fue pa' ti, eh No se te oye No te oigo Que estaba muteado Que para cantar el Asturio Espada de Querida En el podcast Más borras Eh, Scadi O sea, Astu Dice Scadi que busque estampilla Luego me pongo a Víctor Manuel Y canto lo que queráis Bienvenidos a todos los que vengan de parte de Aerox, tío ¿Cómo ha ido el directo, tío? ¿Te has pasado ya a la urla o qué? Hostia Pégate un chupito por mí Y me pego uno por ti Venga Toda la nalga Espérate Espérate que me queda uno Me queda uno todavía No me diecinueve espectadores, brother ¿Brindamos? Muchísimas gracias a todos, tío ¿Brindamos? Aquí la verdad que la risa no van a faltar No, no Totalmente Voy por la mitad, tío ¿Por la mitad de qué? Ya tienes que llegar casi al afiliado, eh Porque si me has raideado con nueve espectadores Ya casi tienes que llegar, bro Poco a poco F F por Niki F por Niki Joder, la verdad que sí Poco a poco Pues tío, ya mismo lo consigues, tío La verdad que te lo estás currando un montón Y espero que te vaya igual de bien Porque no quieres Pero puedes sacarte de ahí en un momento Ah, del juego Luego te tienes que pasar el dos, eh Que el dos es más complicado que el primero Javi El dos yo creo que da más miedo, incluso ¿No? Javier El brindito del directo, venga Vete a levantar a la otra Vete a levantar a la otra Corre, que te deja Chicos, estoy aquí escuchando a todo el mundo Y la verdad que no doy a bastos, tío Esto está haciendo una puta locura Da bastos conmigo El brindito del directo Muchas gracias a los dos espectadores que tenemos ahora mismo Sí, me lo voy a pasar todo Así me gusta, bro Es que Eh, eh, eh Me ha gustado esa Me ha gustado esa La primera donación, ¿vale? Aunque sea de un puto euro Me bebo tres chupitos ¿Vale? Javi Mi chupito te espera Míralo Te espera Me debe haber un chupito por tu culpa Aunque sea de un puto euro, ¿eh, chavales? Ahí van Cinco No, tres, tres, en verdad Tres chupitos, tío Que llevo muchos ya, por favor Que llevo 21 chupitos ¡Hola, cubi! Mira por dónde llevo la puta botella Javi Javi, te estoy esperando Mira por dónde llevo la botella, tío Mira No pueden ya Veo a jugar en el hotelio también Qué suerte, ¿eh? Muchas gracias, Solract, tío Por pasarte ¿Qué está pasando? Me alegro muchísimo que te pases, tío El chupi string está pasando Se vino Haz tú No te pauses el vídeo que te veo, cabrón Una, una Chicos Una pregunta ¿Cuántos motores hemos reparado en las últimas tres partidas? ¿Uno, dos? Dos Me los tiene que pasar un momento importante, era Vladimir No, no En tan poco tiempo no me da Chiquillo Madre mía El brindis por los directos Venga, vamos No entiendo cómo 19 personas están aquí viéndome beber, tío Brindis por directos No me seas guarro Es verdad, me queda uno Me queda uno Pues bébetelo y te espero, venga Que uno va gratis Uy, este me lo he cargado mucho, ¿eh? Este me lo he cargado mucho Chicos, el número 21 Venga, terminátelo Aquí lo tenés Corre Venga A cobarde El Cádiz va al baño, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito porque no sé si puede ir a vomitar, a mear o a cagar ¿Vale? Espera porque al señorito le queda uno aparte del nuestro, ¿eh? O sea que va para rato No vea, bro Un lunes chupiestines duro, ¿eh? Bueno, contando de que ayer eché 20 horas en el curro Yo creo que estaba bastante bien, ¿eh? Cosa armadura conozco ya, ¿eh? Termínatelo ya, coño Venga Oye, ¿y el gratuito? El gratuito no hay ninguno ¿Qué te piensas? ¿Que haya... Voy a regalar aquí chupitos a punta pala? Yo sí Pa' mí sí Yo quiero el chupito brazo Akumi, guapo Te como todos los huevos Akumi, ojo Que te come los huevos Akumi, por debajo del culo Que tengo un clip de eso Madre mía, esto está siendo el stream más épico del puto canal, tío Sí Entonces me quedo, me quedo Eh... Ya vengo Nice Dale listo y tal Vale Falta Astu y falta Skadi que se ha ido al baño O sea que esto va a tardar un poquito Que yo no estoy fuga Aprovecho para decir Yo le he dejado el mando a Niki ¡Ojo! Esta partida la jugó ella Estás chapaí... No, que vas chapaí Yo que voy a estar, bro Estoy... Estoy más... Activo que en mi vida, bro Yo sí, yo sí, te hago caso Yo lo que tú quieras Yo lo que tú quieras Chicos, eh... 21 chupitos Dos cigarros Vamos al lío, eh Ahí está Me voy a ir trayendo La papelera para poder... No abandones Así No, mira, ¿cuántos somos aquí, tío? ¿Cuántos somos? La papelera para poder... Somos nueve personas viéndome como me pongo todo ciego Y estoy haciendo aquí el mongol en directo, tío Pero si normalmente ya lo haces La verdad que sí Ojo que... Ojo que Niki también se está fumando un cigarrito, eh Y yo voy a ella Tú no vas a dejarlo, cabrón, eh Ojo Ah, bueno, yo no te digo nada Si... A mí puedes hacer lo que quieras ¿Dónde está la boquilla? No la he sacado Que yo... Yo no digo nada Tú lo que quieras Solo falta tú por darle al listo, doña Scadi Me acabo de hacer un cigarro Pero se me ha olvidado sacar la boquilla ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? Es que soy de... ¿Cómo dijo... Valky? De... No me acuerdo Un grupo de música, ¿no? No me acuerdo cuál era A ver si ahora viene y lo comenta Pero es que la skin está guapísima Tú sí que estás guapísima, Niki ¿Alguien quiere pringue? Les invito No, o sea, yo no como ahora ni jarto de vino Me estoy quedando sin batería de móvil, chicos Voy a ir a por el cargador No os vayáis de aquí Pegadme un follow si lo queréis Y si no, pues... Que os den por culo, ¿vale? Un abrazo, mucho ánimo Y que... Toma, ¿eh? Pa' ti, guapo ¿No? Hostia, Dios Voy muy doblada, ¿eh? Yo te veo recta Eh, no Entonces, si me ves caminando Me vas a ver de todo menos recta, ¿eh? Pero es que caminando yo no te veo Mejor Mejor ¿Por qué? ¿Eh? Claro que por qué, yo me he perdido Yo también Yo qué sé lo que ha dicho Javi Que se ha inventado ¡Ay! Mejor no, mejor no que lo iba a disfrutar Y no es plan Estoy cambadísima, ¿eh? Seguramente No te voy a decir yo que no Yo solo te digo que quien prueba conmigo repite Ahí lo dejo Ahí lo dejo Ahí lo dejo Ahí lo dejo Ya Pues perfecto Ego, baja Que sube Astu No sé, Ego Está estadísticamente comprobado Malaquita Por favor, que no cargue Vale, ahora digo yo que no Eso yo no lo sé Malaquita Si quieres lo comprobamos Malaquita Yo me sacrifico Te quiero, Malaquita Un montón Una cosa Tó loca No, Machupito No, por favor Voy a esperar al siguiente gancho Uh Cobalde Yo me he bebido 3T más, ¿eh? A ver Ahí lo dejo ¿Cuántos somos por aquí ya? Se ha ido toda la peña de Aero No, tío Se ha ido todo el mundo ¡Somos 6 otra vez! ¡Pero bueno! Si es que te has ido agarrar la minta ¿Cómo no se van a ir? La verdad que sí Encima Lo peor Es que no me he lavado las manos, tío Qué asco de niño ¡Ay! Mete el dedo en el chupito Remóvelo ¡Ay, por Dios! Dos horas y cuarenta Y esto se ha pasado como si fuesen cinco minutos De verdad Veintiún chupito De verdad Esto no puede ser ¡Ay! Remueve el chupito con el dedo ¡Corre! ¡Ay! No, te juro que me queda Más o menos el 15% de la botella, ¿eh? Oye, que yo tenía dos De uno me he gastado un poco Y mira cómo va la segunda Abuelo y repito, ¿eh? ¡Ojo! ¡Mama mía! ¡Valky, por favor! Que no, camino recta por el pasillo En serio ¿Es posible Es posible que sea tu mejor stream? ¡El mío! Sí Seguro El más divertido, seguro ¡Ojo! ¡Que mini-red me ha regalado una suscripción a su canal, tío! ¡Nice! ¡Qué puto máquina! No sé si será por aquí Pero la verdad que te lo agradezco un montón, brother ¿Quién ha puesto el saquito? ¡Qué guarro! Bueno, brother Vamos a... Vamos a por lo siguiente, ¿no? De cualquier manera estás... ¡Ay! Luego otro lo digo ¡Ojo, eh! ¿Nikki, te lo puedo decir también? Se viene salseo Sí, 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 tú Sí, sí Vale, perfecto Me he dejado el puto cigarro a media, brother Esto no puede ser, ¿eh? ¡Qué manía cuando hagas las cosas a mediar! ¡Malo! ¡Va mal en la vida! Vamos a reírnos un poco más de Javi Yo ya me hago He aprovechado Munchkin, no quiero, no quiero, brother Que compre más cofres Chúpate un dedo, Javi El que no te has lavado, ¿eh? Ojo Ese mismo Déjame salir Oye, oye, déjame salir A ver La verdad que sí A ver Hombre, por lo mejor ni te encuentran, ¿eh? Tranqui, que no compro más cofres Bueno, menos mal, menos mal ¿Más qué? ¿Te has dicho? Ya están suficientes, ¿eh? ¿Viene para acá? ¡Ya viene para acá! ¿Quién es? ¡Otra vez, Pirami! ¡Uh! ¡Kara Kono! Ya no sé ni cómo colocarme en la cámara Oye, si no me ven, lo siento, ¿eh? F Déjame, Pirami, por favor Déjame, ¿eh? Te ve, se te ve Bueno, por lo menos en esta Nice No, en esa seguro En la otra ya no lo sé Se me verá media cara, pero lo siento Lo importante es esta, ¿no? Sí Estoy doblado Me voy a poner así A ver, a ver, a ver Ya veo, estaba... ¡Uy! Madre mía Yo no puedo jugar así No me deja, tío Sí, sí Cada vez que falles un azote Qué rico ¡Ay! ¿Qué va? ¿Qué va, Niki? ¿Qué va? ¿Quién me lo trae? Que no, que no, que no va, que broma No me lo puedo creer, tío Cuando oigas el latido está cerca No me lo puedo creer, tío Me prohíbe saltar, tío Pues ahora se oye ¡No! ¡Uy, Javi, te has caído! Ahí, díselo a tú Díselo, que lo escuche bien alto ¡Joder! El 22 Venga, lo pongo yo Chupito más 22, tío 22 chupitazos, tío ¡Ay! No sé los que estén viniendo Pero la verdad que Pa' los nuevos Voy más doblado ¿Sabes? Que la torre de Pisa Un saludo a todo el mundo ¡Javi! ¡Vete a tomar por culo! ¡Corre! 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 ¿Qué pasa, Nicky? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te está rompiendo el qué? ¿Quieres que te arregle algo? ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Viene por mí otra vez? Yo lo que tú me pidas, ¿eh, Nicky? Anda ¡Ahí! Me ha topado Parece mentira que no lo sepas ya Se viene un chupito Hola, Clau Te la pongo nerviosa Voy a dejar de hacer esas declaraciones ¡Cara coño! Digo, caracono No No quiero beber más No quiero Ni yo Yo tampoco, ¿eh? El chupi stream se va a acabar en 0, porque yo no puedo más Si te mete en la caja También cuenta como chupito Claro que sí, Muski Obviamente Hostia, Javi Ojo con lo que dices, ¿eh? Que yo no puedo más Hola ¡Sáqueme! ¡Hasta salido precoz! ¡Sáqueme! Pero si es que Pero si está aquí, ¿cómo te lo voy a sacar? Porque me saqué otro Me suelto sola, ¿eh? Yo me suelto sola Vete a sacarla No me deja Me quiere deletear ¡Ojo! Que no lo saca Hostia, que lío se ha hecho Vale, un poco Un poco de De tranquilidad, ¿no? Un poco de tranquilidad Vale Ya me tengo que tomar un chupito por culpa de Niki La madre que te parió Ya va ello Ahora va Uy Como son las apalancas Bueno Contando de que creo que ninguno hemos tocado motor Yo quiero hacer una pregunta, Niki ¡Es verdad! ¿Todo lo manejas así? Pues... Pues ya tú se queda ahí Javi Voy a Málaga a visitarte, Javi, tío Brother, si tú vienes a Málaga Yo te como todos los huevos Eh, no Yo soy... Eh... Yo iba a decir que si actúas Yo también voy Pero ya mejor no, ¿eh? ¡Me muero! ¡Me muero! Si queréis comer los huevos los dos Y si se unen los tres Yo me pongo así Pero ¿por qué te quitas vida? ¿Por qué te quitas vida? Porque no sabe jugar ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ayuda! ¡Se viene el segundo! ¡Lo ha hecho para no beber! Vete a mear, Niki Vete a mear que lo necesitas Eh... Votación Le metemos... Le metemos a una penalización de dos chupitos Sí A mí no, a Niki Yo no tengo el mando No, no, a ti ¡A verdad que es Niki! ¡Es Niki! ¡Ay, que se me explotó la moto! ¡No aguanto la X! ¡No aguanto la X! ¡Mira, mira, mira! Tengo la manita libre ¡Oye, oye, oye! ¡Que no aguanto la X! ¡Que estoy bocharra! ¡Sáquenme! ¡Estoy bocharra! ¡Que me saquen! ¡Vete a mear, anda! ¡Vete a mear! ¡Porque no... ¿Qué significa bocharra? ¡Bocharra! ¡Borracha! ¿Qué significa? ¡Borracha he dicho de otra forma! Yo estoy topalote Que diga... ¡Toma! ¡Eh, Atsu! A lo tonto estamos jugando Con dos señoritas, ¿eh? ¡Gracias, Cadi! ¡Te quiero! Con alguna de ellas Que habría ido a jugar No te digo que no La verdad que sí A mí de G-men, ¿eh? ¿Para qué te digo a mentir? A mí de G-men De G-men De G-men ¡Tú no quieres jugar! ¡Ay! ¡Reparo! ¡Que reparo! Ya sabes, Javi No, no, tú no te lo reparas No me hace ni caso Dime, dime, Atsu, dime Que ya sabes Que si te aprendes de jugar Juega Yo juego ¡Juega, juega, juega! Yo me llego a Almería En un pimpá, ¿sabes? ¡Nadie, nadie! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! Oye, yo me echo esta Y ya termino, ¿eh? Javi, Javi, Javi Lo haces así, Javi Javi Lo haces así para arriba Y lo haces tú ¡Hostia! ¡Haz tú! ¡Qué perveros! ¿Qué pasó? Nada Mira, escúchenme Ya vamos para las 3 horas Yo creo que ya, ¿eh? Mira, parece que tiene un rabo metido en la boca ¡Ay, la virgen, la muchacha! ¿Cómo habla? ¿Qué? ¿Has visto? ¿Qué estás? Y yo cojo las 3 horas No, 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 no Yo no doy En serio, en serio Yo no doy pa' más, ¿eh? Yo no doy pa' más Ya, ya Se se nota No, no, no Sí, sí, sí Lo sé, lo sé que se me nota No, no, no No, no, no No doy pa' más No doy pa' más No, no, no No, no, no Es que no doy pa' más No doy pa' más Es que no se puede jugar así, chica No, no, no No se puede Y yo es que tampoco puedo jugar así Porque si no lo he pasado No, no Es que no doy pa' más No doy pa' más Y es que no puedo Te lo juro que no puedo Haz tú O soy yo a la vista de aire O doy el mando Y no suave Haz tú Tú sabes Te sobra lo que hay Y yo no puedo más Pero si ya no sé La guante que tú tienes Yo ya te lo he dicho Ya Demasiado Demasiado para mí No puedo ir a No puedo más Javi, perro En cuanto acabe la partida ¿Qué? ¿Qué, qué? No me lo traiga Eso es falta Cuenta como cinco chupis ¿Qué dices? Ah, vale No hecha Eh, no puedo más ¿Cuántos llevo ya, tío? ¿Cuántos llevo ya? Tres con este Tres horas ya de directo, tío 21, 22, 23, 23 chupis Que ya es mucho Que ya es mucho Que ya es mucho Que no Ay, toma, toma, toma Te tanqueo, te tanqueo Tírale, tírale Venga, venga, venga No llego No llego F por ti Vete, guarro No sé, no sé Me están dando ganas ya de... Yo qué sé Yo me quiero suicidar, eh Bueno Llevo dos en esta partida Llevo dos Escúchame, Nicky, ¿yo puedo? Pero después Ojo, eh Almería equipo de primera, eh Se vienen mis tres últimos chupitos Yo después de esa yo me retiro No, no, no Que te va a retirar Tú que le has tocado, ¿qué? Nene, ¿te tengo que explicar por WhatsApp lo que pasa? No, no Pero tú no te puedes retirar Me da igual Me da igual lo todo Como te de eso igual vas mal conmigo, eh Ay, me salió Me salió ¿Qué haces? ¡No! Madre mía Si es que no se puede estar uno que ha hecho Madre mía Que ha tirado el móvil Lo ha tirado todo ¡Qué alarma! ¿Qué es lo que estoy pidiendo? El móvil Sí El móvil Ay ¿Cómo? Exacto Mira el móvil Mira el móvil, anda Mira el móvil No he perdido Pepita No he perdido Pepita Tú pierde lo que quieras Pero mira el móvil, anda ¿Qué pasa en el móvil? Eh, no puedo mirar el móvil Te jodas Cuando te eliminen, chupito Excepto si llegas al final Por suerte te he hecho morir Eso no es cuelgue Ojo, eh Ojo que... Eh, no, no, no Por favor, no Por favor, no Por favor Skadi, por favor Que llevo... Ufff Skadi, ¿cuántos llevo? Dímelo tú La barbona que tengo, madre mía Qué asco que estoy dando Vale, vale Jajaja Vaya barbona ¿Cuántos llevo ya? No sabe las cogidas que te haría con ella Eh, trampilla, trampilla Se escapa Se escapa Que suerte, tío A ver Yo, ¿cuántos? Eh, tres, ¿no? Yo también llevo tres Hostia, puta Yo hoy caigo en coma, eh Eh... En la descripción pone Un cuelgue Un chupito No pone nada de mori Es verdad Es verdad Es verdad A ver Chicos Eh, vamos a empezar Vamos a empezar por uno, ¿vale? Verás Súmame lo ¿Este cuál es? ¿El 23 o el 24? 24 Ojo Mi copa es la puta polla, eh Mi copa, ojito, eh Esto es todo profesional, chavales Para todos ustedes ¿Cuántos llevo? Mira en el WhatsApp, anda, asqueroso Sí, ya lo he mirado Ya te he respondido Eh... Y gracias por lo de asqueroso ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¡Eso no vale! Me habían dicho muchas guardadas Pero nunca Ah, Pringle 24 Esperate, ¿cuánto me faltan? ¿Dos o tres? ¿Quieres, Javi? ¿Te invito? ¿Quieres venir a buscarla? Invítame a lo que tú quieras Porque yo paso ya más de beber A ver Este es el 23 O el 24, no sé Enfoca, enfoca No, no entro nada Bro 23 23 Bro, míralo Dale, listo Pesado ¿El qué? ¿El que miro? No pasa Estoy caliente en una perra No puedo Si estoy en videollamada ¿Cómo? No Si estoy en videollamada ¿Cómo voy a mirar el guaso? Pues yo lo miro No me jodas ¿Cómo? ¿Qué quieres que te diga? A ver, dime, Niki Toma Pa' ti Tú eres negra Escadí Te lo juro que es que Yo me voy a retirar Tanto que sabes De ordenadores Y después no sabes Mirar el WhatsApp Mientras está en videollamada De verdad Mierda Somos 5 ahora mismo Y me suda la boya ¿Sabes? De terminar el directo ahora En verdad no En verdad no, tío En verdad no Le debo la vida A toda esta gente Ojo Por eso lo que sea Mira, míralo Que no sé ni escribir ya, eh Que te reviento el alma No tengo misión No tengo misión Espérate Te voy a reventar el alma Javi Por Dios ¿Cuánto me queda? ¿Me queda uno o dos? Pero que si ustedes Dos pausados Oye, que me entere yo Aturde al asesino Tres veces Yo creo que eso no lo voy a hacer hoy Cae desde una altura Mientras te persigue Tres veces Ojo Estos son muy difíciles Estos son muy difíciles Yo creo que la de aturdir La de aturdir son 50.000 puntos Chicos, me queda uno Me queda uno ¿Me lo he hecho o qué pasa? Haz lo que te salga del nepe Lo que me sale del nepe No te lo que decir No, a mí no Hola, Wander Muchísimas gracias Por ese super follow Ay, Dios Cómo quiero yo a mis niños Wander, te como todos los cojones Si tienes Ah, Wander Uy Vale Perdón, perdón Venga, uno más, uno más Perdón, no me lo tengas en cuenta hoy Hoy no me lo tengas en cuenta, por favor Te quiero igual Mira Eh Exagerado Cómo llevo la botella, eh Mira cómo la llevo, tío Lo siento Perdóname Esto no es normal, chicos Se ve, se ve Nene Mira cómo la llevo, tío Nene Mira esto, anda Esta es la del bosca caramelo Por tu culpa Vaqueroso El 24, chavales Me ha reventado la garganta Eso que va, que va, que va Me ha reventado la garganta Mira, yo te digo Que empecé a estar doblada Con los dos boscas caramelo Que me eché Ya está Solo con eso yo me valía ¿De qué te ríes? De ti De ti por guapo Yo no sé ni cómo Ojo Y a mí no me dicen nada Te quiero, Javi Muchísimo Oye Están tirando piropos Están tirando piropos Y a mí no me dicen nada, tío Javi, guapo Javi, toma Toma Oh, qué bonito Javi, te quiero Toma Ay, por favor No Por celoso Que me das Toma esto Toma esto Para ti Ay, qué bonito Por favor Te dedico Te dedico Lo que tú quieras Que te dediques Me voy a dedicar Como te enciendes Un cigarro Madre mía Qué bonito Oye Me ha llegado La patata Ay, Dios La gente se está yendo Y esto Esto no es No me gusta Qué macho ruaboy, tío De verdad Puede ser A ver Yo con tal de verte Te aguanto toda la noche Tres horas de directo Vale Javi, escúchame Mírate WhatsApp En serio Que no veo Mírate WhatsApp Que te lo mire Coño Que no Mira que hay un coño En el WhatsApp Espera Sí, sí, sí Lo miro Lo miro El emparejamiento Es pésimo Sí, totalmente Estamos nosotros cuatro Imagínate Espérate Que no puedo caminar Que no puedo caminar No leas en alto Hijo de puta Eso era para ti Eso era para ti Que no puedo caminar Voy a poner tu pancho Ay, qué guarro eres Y lo lees en alto Te odio Por favor, Javi Que no puedo caminar Para ya Eso es lo que me ha puesto Si es que yo no me mantengo en pie ¿Qué me pasa? Que me voy para los lados De verdad Es verdad Valky Que estás en la silla Que no da igual que no camines Da igual ¿Qué silla? Estoy en un sillón Y me levanto a mi hora Y no siento en el pasillo Me caigo de boca yo Verás Que mi hermana Mi hermana me está viendo ¿Y qué quieres ahora? Hola, hermana de Javi Te quiero también a ti Mandad un saludo a Lucía, por favor Un saludo, Lucía Te queremos Y a mí no me quiere nadie Anda Haz tú, yo te quiero Madre mía Me voy a quitar los cascos Y me voy a acostar De una forma Que voy a dormir Como los angelitos, tío Bueno, ese de dormir Ah, que viene otra partida Que viene otra partida Es verdad Estamos en lobby, tío Me voy para abajo Adiós Yo te voy a mentir Que me gustaría Otra cosa Pero bueno No, no, no Yo sigo Yo sigo Estoy muy doblado Llamo a mi hermana en directo Venga Dale Armadilla 1 Si quieren que llame la hermana Venga, la voy a llamar, ¿vale? Venga, va Pero... ¿Pero por qué se sale? ¿Por qué no la hace videollamada? ¿Por qué no la hace videollamada también, asqueroso? Aquí, aquí, chicas Aquí, por favor Más, más, más Es verdad, es verdad La voy a hacer videollamada ¡Llamadme! ¡Llamadme! ¡Ya voy! ¡Llamadme! Que no es cierto Ni va a escribir, hermanito De verdad Yo contigo me valdría, Nicky Pero si me tenaba... ¡Ay, se me ha cerrado el directo! ¡Salgan, salgan! ¡Salgan! ¡Se me ha cerrado el directo! ¡Error! ¡Mira! ¡Javi! ¡Sal! ¡Ay, sal! ¡Sal! ¡Ya no... ¡Yo no sigo el directo! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video